Chicos, a ver, primero, vamos a mirar cómo está compuesto este mundial, por si alguno no se acuerda. El grupo 1 era Sudáfrica, México, Uruguay y Francia. A Sudáfrica lo mandaron al muere. Igualmente, ¿a quién le ganó Sudáfrica? ¿A México fue que le ganó? No. O no ganó, empató. Bueno, no me acuerdo. Yo sé que había hecho un par de goles, pero no me acuerdo si ganó un partido. Ah, Francia le ganó. Uf, terrible. Hola, Mike. Hola, Mate. Gracias por el follow. Terrible. Bueno, grupo B. Al fin no nos tocó el grupo F. Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Grupo C. Pará, ¿estaba bien esto o no? ¿Nosotros estábamos en el B? A ver, yo lo armé como estaba en el juego. ¿Estábamos en el B nosotros? Sí, está bien. Estábamos en el B. Sí, no dije nada. Inglaterra. Hola, Juaco. Perfecto, perfecto. Sí, son los grupos reales. Inglaterra, Estados Unidos, Algeria, Eslovenia, el grupo C. El grupo D, Alemania, Australia, Serbia y Ghana. El grupo E, Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún. El grupo F, Italia, Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovaquia. El grupo G, Brasil, Corea, Cota de Bore, que sería Costa de Marfil y Portugal. Y acá estaba España, Suiza, Honduras y Chile en el grupo H. Esos eran los grupos. Sí, está bien. Claro, nos tocó México. 100% real y toda la razón. Bueno, tema de formación. A ver, vuelvo a decir, yo siempre juego 4-3-3. Con las cositas que edito. Con dos por afuera. Ahora vamos a cambiar los jugadores. Eso es lo de menos. Por lo menos vamos a editar la formación. Uno más acá. Este más cerradito. Y lo que vamos a hacer es, ahora, cambiar los jugadores. Bueno. Ya sabemos que Messi va a jugar por derecha. A ver, tengo jugadores interesantes, ¿no? Digamos que... Digamos que Palermo va a ser nuestro nuevo titular. Yo creo que Palermo sea el titular del equipo. Y el Pipita va a ser el suplente. O sea, eso van a ser los dos nuevos. No tengo que editar la formación ahí porque no se te guarda. Sí, la estoy editando acá para que se guarde, obviamente. Sí, 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 sí. Mi nuevo titular es Palermo. 100%. Con Messi por derecha. Y por izquierda. ¿Quién tengo por izquierda? A ver. ¿Puedes jugar Carlitos tranquilamente? No estaría mal. Bienvenido, Kakaroto. Vamos, Kakaroto. ¿Puedes jugar Agüero también por afuera? Pero yo creo que... Capaz lo dejo a Carlitos, ¿eh? Capaz lo dejo a Carlitos. El tema va a ser el mediocampo. A ver, siempre es tentador Maxi Rodríguez. A mí me tienta un mediocampo con tres volantes mixtos, ¿no? Tres volantes ahí que puedan hacer de todo. Gracias por el autorride. Yo jugué a este Mundial y Carlitos fue el primer goleador. Mira el toque. Bajamos, Fede. Es por ahí. Poner el Kun por izquierda que corre más. Bueno, está esa variante, digamos. Puedes jugar Carlitos y la variante es el Kun. Digamos que las variantes son las siguientes. El 9 es Palermo. Suplente el Pipa. Carlitos y Agüero. Bueno, Messi insustituible. Pero en caso de que Messi no esté, podemos meter... Vemos ahí. Vemos qué ponemos. Pero en el medio, yo, yo. A ver. Sin armar como fue en la vida real. Yo jugaría como a Cheno de 5. Verón. Otro volante mixto. Y podría ser Fideo o Maxi Rodríguez. Aunque Maxi Rodríguez está puesto acá. Está puesto por derecha. Verón podría jugar por izquierda. Verón sí. Entonces podríamos ir con esa. Con Maxi por derecha. Verón por izquierda. Mascherano de 5. No me disgusta. Y en la saga central... ¿Burdizzo era el 4 de este Mundial? Uy, ni me acordaba. Claro, estaba Burdizzo y Otamendi que hacía de 4. Bueno. Puede jugar Burdizzo. Samuel de Micheli creo que no se toca. Y Heince por izquierda. Creo que está bien. Chiquito Romero en el arco. Bien, creo que está bien. Clemente Rodríguez rápido. Sí, sí, sí. Clemente Rodríguez. Pero creo que Clemente... Ah, bueno. Pará. Pará que Clemente Rodríguez podría ser nuestro lateral por la derecha. No me disgusta esa opción. Aparte es derecho. O sea, le pega con las dos, pero es diestro. No me disgusta esa opción. Gracias, Alexandre, por el auto-host. Estábamos el ídolo también, claro. Proba a hacer la que hicieron Verón y Heise contra Nigeria. Ah, no es mala esa. Centro de Verón y igual del gringo. Bueno, yo creo que podríamos ir así. No me disgusta, podríamos decir. Vamos a guardar. Yo creo que con esa formación podríamos arrancar. Y después ver si está alguno medio bajo lo podemos cambiar. Ah, pará. Y me faltó hacerle algo. Gracias a Soto por el auto-ride. Me faltó esto. Evitar posición. No, individual. Yo siempre soy de mandar los jugadores al ataque. Me gusta mucho eso. Me gusta el equipo ofensivo, así que vamos con eso. Perfecto, guardamos. Bueno. Vamos acá con el primer partido, entonces. ¿Algún moderador en el canal o no hay ningún moderador? Para hacer las predicciones. Si no, lo armo yo. ¿Se escucha la buzana en el mod? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Se pica, dice Nayara. Yo no he venido uno. ¿Te gusta el pádel, Nico? Me gusta. Hace mucho que no juego. Soy más del tenis, por eso. Ok. Bueno, armo yo entonces la primera predicción. ¿Cómo ha puesto? Ahora te va a salir en pantalla. Bien, la primera pregunta va a ser la siguiente. Vamos a cambiar un poquito la modalidad del directo anterior. Porque el directo anterior era como que gana Argentina o gana este. O gana el cosa o gana... Vamos a cambiar las predicciones. Por ejemplo, la primera pregunta para este partido que ahora la voy a crear va a ser la siguiente. Argentina versus Nigeria. ¿Termina con Valle Invicta o recibe uno o más goles? Esa va a ser la pregunta. Vamos a iniciar la predicción. ¿Qué va a pasar? Uh, pará. El problema es que cuando escribo... Pará. ¿Se me guardó? Ah, no. Bueno, no importa. ¿Qué va a pasar? Ah, pasa que si aprieto espacio... No, pará. Voy a minimizar el juego. Ahí está. Si aprieto espacio... No, no pasa nada. Bien. ¿Qué va a pasar con Argentina en el debut? Valle Invicta. ¿Recibe uno o más goles? Iniciar la predicción. ¿Tienen dos minutos? Vamos a ver esa pregunta. Te copiaste del profe. Ahí tienen la predicción. ¿Nicol, el profe está haciendo stream? No, pero va a ser seguramente. Hola, Nikin. Hola, Nahuel. ¿Cómo estás? Bueno, mientras vamos armando todo... Bien. Uh. ¿En qué estadio se jugó? Este se jugó en Johannesburg. ¿O no? A ver. Argentina. Versus Nigeria. 2010. Estadio. Eh. Sí. Mirá. La pegué. En Johannesburg. Así que vamos a poner la Hawelani. Ahí está. Alice Park. Johannesburg. Perfecto. Ahí está. Y después... Tenemos... De Díaz. Tiki, tiki. Perfecto. Está todo. Está todo. Así que bueno. A ver. ¿Cómo están los jugadores? Bien. Carlitos está para arriba. Jonas... Ah. Jonas Gutiérrez. Otra alternativa. Acá Jonas era volante también. El Chino Garcés. ¿Por qué me aparece de central el Chino Garcés? Pará. En esa época... ¿El Chino Garcés era central o lateral? Uh. Me olvidé ahora. Está bien como central. ¿No era lateral el Chino Garcés? ¿O estoy flasheando? No me acuerdo. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, vamos con esto. Está todo bien. ¿Capitán Mascherano? Sí. No me disgusta. Capitán Mascherano. Jefecito. Central. ¿Vos sabés que no me acuerdo? La verdad que no me acuerdo. Bueno, se termina la predicción. A ver. Vamos a analizar. Upa. Está muy parejo, eh. Tiene 46% Valle Invicta, 54% recibe un gol o más. Me gusta. Me gusta. Muy pareja la primera predicción. Muy pareja. Así que puede ser para cualquiera, eh. Bueno. Perfecto. Cerramos. Ahí está. Del celular creo que te sale la opción. Si tenés puntos del canal lo podés apostar. Funciona de esa manera. Bueno, voy a bajar un poco el volumen. No mucho. Me dirán ustedes si ahí está bien. Yo creo que sí. Hacete un gol en contra, Nico. Ahí va. Se dejaba hacer un gol para que ganen los otros. Uy, llegó Marquitos. Hola, Marquitos. Buenas noches. Jugaba de dos, de seis y de cuatro. Claro, yo no tenía como jugada lateral, eh. Está muy fuerte. Avísame, lo va junto a Quesito. Capay está bien. Me avisan ustedes. Gracias por el follow, Octa. Bueno, arranca, chicos. Arranca el partido. Me parece que va un poquito lagueado igual. Por la cinemática. Pero bueno, vamos a ver. A ver, ¿quién jugaba acá? Uh, Canu estaba. En llama en el arco, me acuerdo. Que le sacó todo a Messi. Montuque lagueado igual. Pero bueno. ¿Será un problema de compatibilidad? Vos sabés que lo probé sin hacer stream y va perfecto. Bueno, la verdad que no lo sé. Va a ir el otro día como el anterior mundial. Pero bueno, zafa. Digamos que zafa. Ah, tengo que cambiar lo de... Poner el manual esto. No, esto no. Esto. Tuqui, perfecto. Ahí va. Bueno, vamos a Argentina. Recuerden que yo juego siempre con esta cámara, eh. Por ahí para algunos muy lejos, para otros no. Pero bueno. Sí, Carlitos. Opa, Carlitos. 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 Uy, se riquita Carlitos en la primera. Bien. Bien, 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 bien. Hola, Zélico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Martín. Toca para Messi. Acá le dirá también, eh... ¿Cómo era que le decía a Messi? Uy, ya me olvidé. Opa. Arregla a Messi. Opa, acá. Ahí está. No, cómo le pegó con la chancleta, con el diario mojado del lunes, Maxi. Maxi, 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 Maxi. Lo atoró en llama, eh. Lo atoró. Lo atoró. Con el diario mojado le pegó a Maxi. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, Titán. Ay, casi la roba Palermo. Qué lástima, importante. Bien, Martín. Sí, Martín. Sí, Martín. Sí, Martín. Bien, 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 bien. Bueno, tres llegadas en ocho minutos. La quería definir, eh. La verdad que Martín es muy zurdo. No quería enganchar tampoco. Bien, bien, bien. No pasa nada. Ya tres llegadas de Argentina. Merecemos el primero. Pero el fútbol no es de merecimiento. Hay que meter la pelota en el rectángulo. En el arquito. Dale, Mascherano. La bruja. A ver acá. Buenas, Carlitos. Toca atrás. Buena. Sigue el gringo. Sigue tocando. Mascherano. Maxi. Maxi. Sigue Maxi. Ay, NT. Arriba. Mirá Clemente. Clemente pasando el ataque. Se viene Maxi. Vaya Maxi. Ay, quería tirar el centro. A ver si se adelanta alguno. Ahí está. Puede ser. ¡Gol! Carlitos, Carlitos, Carlitos. Vamos, Carlitos, carajo. Gol de Carlitos. A ver. Uh, me tiró una data Fede. Pará, la quiero oler. Eso del al, yo lo arreglaba tirando un al más enter. Y después al dentro otra vez. Ah, a ver. Lo voy a probar, Fede. Lo del al más enter. O sea, tirando un al más enter y después saltamos enter otra vez. Bueno. Ahí pruebo. A ver. A ver si con eso solucionamos un poquito. A ver, ahora. Sí, mejoró un poco. En el directo. Zafa bastante, ¿no? Uh, estoy mirando a la derecha porque en el OBS creo que se ve mejor que en mi pantalla. Ahí zafa bastante, ¿no? Nico, estoy preparando un video de la selección argentina 2021. Presure Argentina histórico. Y tengo una duda al arquero. ¿Filió el goico o Burgos? Y filió el, filió el, filió el, filió el, el paz. Ni hablar. Perfecto, bueno, ahí vamos. Eso es lo importante. Mirá Clemente, mirá Clemente. Uh, ¿quién es? Uche, me corrió hasta dentro de mi casa más o menos. Ay, no tenía pase. Ahora sí. De Verón. This is a chance. Sí, bruja. Puede ser. Corner. Bien, 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 bien. Upa. Centro de Verón, cabezazo de gringo. Lo tendría que mandar al área. A ver si viene. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Pero quién viene? No, creo que es Samuel el que viene, ¿no? Sí, creo que es Samuel. Bueno, que se vaya metiendo un poquito. Uh, pero está el Titán también. A ver si se adelanta un poquito el Titán. Vamos a esperar un segundo. Está gringo también ahí, ¿eh? Guarda. Guarda que está gente. Ahí está el Titán. A ver si se adelanta. Ay, no era mala. Llega, llega. Bien. De vuelta Verón. Toca atrás. Martín. Ay, casi Martín. Bueno, sale Nigeria ahora. Ahí romper. Linda. Bien, 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 bien. Bien, Samuel. Bien, gracias, árbitro. Muy bien. Entendió todo el árbitro. Arriba. Arriba. Uy, guarda con Canu. Que encima mide como cuatro. No. Bien. Uy, 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 uy. Cómo se sufre. Uy, 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 uy. Bien chiquito. Arriba. Bien. Dale, Martín. Llega. Bien. Arráncala contra Argentina. Dale, Maxi. Maxi Rodríguez. Lleano Messi. Dale, Lleano Messi. Me matas como le dice Lleano Messi. Sí, Maxi. Sí, Maxi. Llega, Maxi. Frenata ahora. Es perfecto. Al medio. Ahí va. Epa. ¿No fue penal eso? ¿No fue penal eso? Eso era un penalazo. Qué bueno. Maxi Rodríguez. En llama como en el 2010. Como en el 2010. La bocha que acaba de sacar el arquero. La bocha que acaba de sacar el arquero. Y Martín, ¿fuiste vos? Messi. Gol de Messi. Gol de Messi. Gol de Messi de cabeza. Vamos, Puglia. Sí, Puglia. Vamos. Pero, ¿qué está pasando? Universo paralelo. Gol de Messi de cabeza. Qué what the fuck. Gol de Messi de cabeza. Centrazo de Verón, ¿eh? Igual, qué mal marcó Nigeria. Qué mal marcó Nigeria. Y qué centrazo de Verón. Qué grande Puglia. Vamos, carajo. Vamos. El Diego festejando a fútbol. Bueno. 2-0. Bien, Gringo. Ahora que sigue. Me malle. Toque y vaya. Sí, Leno Messi. Ah, iba a tirar el pase, pero no. Bien, Messi. Toque ahora. Toque y vaya. Verón. Opa. Ay, casi me hacen falta. Guarda con esta. Bien. Grande Samuel. Seguimos. Tranquilo, por el medio. Ahí va. Sí, maché. Ah, estaba para darle bomba, ¿eh? Cuadramos. Malo el pase. Uh, anda a ganarle a Cano de cabeza. Bien. ¿Quién fue? Samuel. Grande Samuel. Bancando todo, Samuel. Dale que va. Vamos por abajo. Bien. Seguimos. Con el Titan. Bien. Linda. Ay, no me pasó Verón. Está bien, bruja. Sigue tocando. Con paciencia la arma argentina. Con paciencia. Tengo que patear ahí, ¿eh? Pero bueno, siempre trato de hacer la mejor. Bien. Linda, linda, linda. Es verdad, muy similar al de Heinze. Posta, que fue de Palomita también. Lo único que acá ha sido Messi. O sea, nunca antes visto. Pero bueno, lo importante que fue gol. En bruja. Salimos y se termina. Bien. ¿A una más? ¿Una más le deja? WTF? Pensé que lo terminaba. Listo, salimos. Bueno, bien. Primer tiempo. Dos a cero. Estamos bien, estamos bien. Estudio. Hola, nano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos. Te digo que Chiquito sacó una clave, ¿eh? Clave, clave. Vamos. Arriba. Epa, falta. Epa, falta. Bueno, pensé que era falta. No, no, nos sacamos porque no tenía pase. Bien. Uh, qué linda está. Qué linda, qué linda, qué linda. Vaya Messi. Epa, siga Messi. ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué golazo de Messi! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! Es por ahí, Pulga. Es por ahí. Bien. Vamos, Messi. Tres cero. Golazo, golazo de la Pulga. Bien. El segundo no se la pudo sacar. Y ya era cuestión de ir de frente y gol. Vamos, vamos. Tres cero, chicos. Ay, casi me la saca, pero bien Messi, ¿eh? Y acá, bueno, sencillo. Fuerte al segundo palo, perdón. Poquito efecto y gol. Tres cero. Bueno. El partido va encaminado. El tema va a ser qué pasa en la predicción. ¿Nos darán un gol o no? Yo voy a defender lo que más pueda, obviamente. Voy a aguantar como sea. Gracias por el follow. Arriba. Bien. Que no patee, que no patee. Bien, Macherano. Ah, bien, Macherano. Bien, Macherano. Otra contra. Ay, no llegó Messi. Bien. Seguimos. ¿Quién arranca? Verón. Carletos. El Titán. Opa. Qué buena. Sí, patrón. Sí, patrón. Sí, patrón. Sí, patrón. Sí, patrón. Estaba el gol del Titán. Linda jugada argentina. Por nada. Bien. Aguanta Martín. Messi. Messi. Tokio Vaya. Ahora sí, Messi. Ah, no tenía... No tenía movimiento. Macherano. Seguimos tocando. Verón. Aparece Carlitos. O Macherano. Ay, ¿por qué te me fuiste Macherano para atrás? Bienvenido, Leo. Opa. Ah, casi en cuarto. Tranquilos, tranquilos. Vamos, Che. Maxi. Me gustó. Buena, Maxi. Ah, bien. Verón. Ahora sí, Carlitos. Sí, Carlitos. ¿Cómo? Head-trick de Messi. What the fuck? Otro de cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué? Otro gol de Messi de cabeza. ¿Qué onda? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Head-trick de Messi. Y se lleva la pelota, chicos. Y dos goles de cabeza. Centrazo de Carlitos. Y mirá, Messi. Ah, impresionante. Y encima, a contra pierna del arquero, eh. No, no, no. Impresionante. 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 No, Messi está en el nivel, eh. En el nivel. Bueno, 4-0. Concentrados igual. Sí, Clemente. Bien, Clemente. Bien, Clemente. Bien, Clemente. Ojo, con Clemente. Se está ganando la titularidad, a poquito. Sí, brujita. Uh, arrancó Verón. Johan Sebastián. Johan Sebastián. Sí, 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 sí. Ay, una masita de zurda. No tenía pase para Palermo, eh. Bueno, vamos a preparar los cambios. A ver. Vamos a cuidar a algunos jugadores. Vamos a cuidar a Verón, de los más cansados. Eh, podemos poner a Fideo acá. Yo creo que a Messi ya lo podemos cuidar, eh. A Messi lo cuidamos. Metemos, eh, podemos meterle el Kun Agüero de este lado. Y sacamos a Palermo y metemos al Pipa. Vamos a Milito. No, Milito puede ya jugar el tercer partido. El tercer partido puede que lo juegue Milito, dependiendo cómo vamos. Y puede que el tercer partido lo juegue el chino también. Vamos a ir viendo el cansarse de los jugadores, chicos. A partir de ahí analizaremos. Upa, Carlitos. Se va Carlitos. Pero aparece Johan Sebastián. Uy, qué buena. Mirá el titán. Titán. Ay, siempre me tapan ahí. Bien, Verón. El titán. Pasa al medio. Ay, por por nada. Arriba. Clemente. Bien, Clemente. Leno Messi. Vaya Leno Messi. Ahí está. Titán. 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 Ah, queremos el gol del titán. Queremos el gol del titán. A seguir defendiendo. Arriba. Arriba. Bien. Sí, Verón. Hay espacio acá. Uh, me gusta para Maxi. Ay, muy fuerte. Gracias, Tade. Bienvenido. Bueno, hacemos los cambios. Ahora sí. De otro lado un cambio solo. Entra el Pipa. Vamos, Pipa, eh. Entra también el Kun. Con a Prafideo. Ay, casi, casi. Sí, Pipa. Ay. Opa. Ay, que se complican. Ay, que se complican. Bien. Arriba, gringo. Ay, que al rebote de ellos. Bien, Geinze. Bien, Geinze. Bien, Geinze. Para adelante. Bien, Geinze. Terrible, Geinze. Le pisa las patas. Chau a todos. Me voy a dormir. Chau, Nano. Buenas noches. Que descanses. Ay. Bueno, bueno, bueno. Me la piso. Bien. Grande mache. Ay, por favor. Que no se me lesione el mache. Porque es clave. Opa. Hay espacio. Hay espacio. Mira, mache. Machera. No, ¿quién es? Maxi. Bravo, Maxi. Qué generoso el Pipa. Qué generoso el Pipa. Qué generoso el Pipa, eh. Porque lo podría haber hecho, pero no. No, 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 no. Dijo el Pipa. Toco para Maxi. Tiki ahí con la zurda. Grande Pipa. Toma, Maxi. Hacelo vos. Le dijo. Bueno, 5 a 0, chicos. Quedan 5. De momento, no hemos recibido goles. Obviamente, yo voy a hacer fuerza para que no me hagan goles. Aguantar. Yo creo que la clave del gol estuvo en el primer tiempo. La que sacó Chiquito. Esa fue clave. Fue clave. Ay, Messi. Ah, no. Abuelos ahora, cierto. No, cómo lo agarrá el Pipa. Qué malos, che. Qué malos. Ay, casi, casi, casi. Dale, gringo. Upa. Bueno, bueno, bueno. Qué. Bueno. Bueno. Look at that. Ah, that's a fantastic strike. No such thing as a lost coach of this team. Ah, this game's not over until it's over. That's the message from this team. They're not giving up. ¿Qué fue ese cabezazo? El arquero estaba en un cumple. ¿Qué hizo chiquito? ¿Se quedó parado chiquito? Ay Dios. Eso es lo lindo de la predicción, ¿eh? ¿Ven? Hasta el último minuto no se decide. Festejaban los que dijeron que no me hacían un gol y bueno, es así esto, chicos. Es así. Mira Clemente. Y falta gol de Clemente. Y falta gol de Clemente. Bueno, bueno, bueno. Sin golos, sino Clemente. El Kun. Maxi. Sí, Maxi. Sí, Maxi. Maxi. Casi gol de Maxi. Bueno. 5-1. Bueno, a ver. Si van a empezar con que me dejé hacer el gol, no hago más predicciones. Así nomás se lo digo. Si se van a poner tóxico hasta con eso, no hago más predicciones. Ya les voy avisando. Ya les voy avisando. Ya les voy avisando. Ya les voy avisando. Si se van a poner en modo termo, les voy avisando. Bienvenido, Lorenzo. Bueno. Continuación. A ver. Vamos a mirar un poquito resultados. No, miramos las tablas, más que nada. Grupo 1. Francia y México. Ganaron sus respectivos partidos. Argentina y Grecia. Mirá. Grecia le ganó a Corea del Sur. ¿Cuánto? 2-1. Inglaterra y Algeria, que también ganó. Alemania gana. Holanda-Camerún. Gracias por el follow, Nacho. El Oaxaca-Italia en el grupo F. Portugal-Brasil en el grupo G. Y España-Honduras. Mirá. Sorprendedura. 1-0 a Chile le ganó. No. ¿A quién le ganó 1-0? Sí, a Chile. ¿No? No, empató. Empató. No dije nada. Empató 1-1 con Chile. Bueno, bien. Un buen resultado para Honduras. A ver quién es el goleador del momento. Messi. Con 3. Rebegler. ¿Quién era? De Francia. Gracias, Gasti. Gracias, Santi. Bienvenido, chicos. Marquitos. ¿Quién era este francés? No me acuerdo. Rooney. Franco. Cavani. Ovina. Parchizun. Samaraz. No me acuerdo del francés este, ¿eh? No me acuerdo. Che, Marquitos, si está por ahí, terminó la... Ah. Bueno, la tengo que elegir yo. Elegí resultado. Perfecto. Ahí está. Ahí está, chicos. Perdón. Pensé que ya lo había hecho algún moderador. Bueno. Vamos a guardar, por si las dudas. Tengo el auto guardado, pero saben que siempre me gusta mantenerlo ahí. La dificultad está bien, ¿no? Sí, top player. Perfecto. Bueno. Continuamos. Continuamos, continuamos. A ver. No, no pasa nada, Marquitos. Todo bien. A ver, Marquitos, ¿qué encuesta podemos hacer ahora? A ver, que no sea la típica de gana o pierda Argentina, ¿no? A ver, hicimos alguna con Vaya Invicta. Podemos hacer... Podemos hacer... Sí, bueno, fácil, no sé. A ver, son predicciones. Son predicciones. Primer tiempo de seis goles de Argentina, no es mala. No es mala. No, de amonestados no, porque yo no soy de hacer muchas faltas. Pero bueno, por ahí se puede dar. La de Cigano por tres o más, sí. La hemos hecho el directo pasado, pero podría ser una opción. De amonestaciones, dice por ahí. Hola, Matt. Querido, ¿cómo estás, Matt? Amonestados de ellos. ¿Y el tema que amonestados de ellos? Bueno, podría ser una opción. Podría ser una opción de amonestados. Hola, Alex. Bueno, ahí está. Me gusta la predicción. Podría ser la siguiente. Claro. Ah, de palos. Qué buena, Fede. Qué buena, Fede. Qué buena. A ver, podemos hacer de palos. Hacemos la fácil. Si en el partido hay un palo o más, o ningún palo. ¿Vamos con esa? Ah, pero el tema es si lo hacemos en el partido en general o atacando yo. ¿Cuántas palos? Hola, querido. ¿Todo bien? El de los palos me gustó. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Palos atacando yo o en general? Bien, perfecto. Atacando yo. Bueno, vamos con esa. ¿Larmás marquitos? Ponerle algo así como... ¿Cuántos palos pensás que habrá? Ah, pero capaz es muy larga, ¿no? Bueno, pone... Atacando Nico, ¿cuántos palos habrá? Algo así, ponele. Atacando Nico, ¿cuántos palos habrá? ¿Uno o más o ninguno? Bueno, en el partido, obviamente. En general, pero en general es más difícil, chicos. Pero bueno, yo creo que sería atacando yo. Me parece que va a ser la mejor. Igual son dos respuestas. ¿Es uno o más o ninguno? Atacando yo. Atacando yo. Como dato, tuve un palo contra Nigeria. Es un dato. No quiere decir que haya un palo, pero bueno. Se los tiro nomás. Se los tiro para que sepan. Bueno, vamos contra Grecia. Camiseta alternativa. Este partido, ¿dónde se juega? A ver. Chicos, recuerden que es en todo el partido. Y atacando yo. A ver. ¿Cómo está hecha la pregunta? ¿Aparece ese tapalo para Argentina? Bien, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí va. Es por ahí. Bien, Marquitos. Quiero ver dónde se juega este partido. ¿Dónde se juega este partido, chico? ¿Alguno sabe? Peter Mokawa. Ok. A ver. Freestadion. Greenpoint. A ver si... Espero que no haya pasado. Acá. Estadio Pollock Wayne. Bien, creo que es este. Perfecto. Perfecto. Gracias, Aker. También gracias, Emmer. Bien. El resto está todo bien. Perfecto. Para adelante. Bueno. A ver. ¿Cómo están los jugadores? Está para arriba Diego Milito. Y el chino Garce pide pista. El chino Garce está pidiendo pista, lo loco. Pasa que sacar a Samuel para poner al chino Garce es como que tiro en los huevos, ¿no? Pero podría tranquilamente... Lo podemos poner de cuatro. Pasa que el chino es muy defensivo. No, yo creo que no. Yo creo que si juega, juega el último partido. Me tengo que asegurar. Así que... No, lo vamos a dejar así. Formación titular. No, no voy a cambiar nada. Si ganamos este partido, ahora recambio en el tercero. Y... Pero Padermos está bien también, ¿eh? Estaba la fecha de naranja. Yo creo que Milito va a entrar... Milito, lo prometo. Milito entra en el segundo tiempo, lo prometo. Lo prometo. Bueno. Vamos contra Grecia. Que viene de ganar 2 a 1. Así que vamos a jugar... No, pará. Ganó 2 a 1. Sí, sí, sí. Estoy en lo correcto. Bueno. Vamos, chicos. Segundo partido. Uh, este estadio va refluido. Espectacular. Espectacular este estadio. Va refluido este estadio, ¿eh? Me va mejor que el otro. O sea, en mi pantalla. Creo que en el OBS lo ven igual de bien. Bueno. Oja con Lino Messi. Sí, Lino Messi. Tranquilo, ¿verdad? Toca atrás. Muy buena. Dale, Maxi. Sí, Maxi. Ay, qué hice. Me faltó el enganche con el cuadro de X. Era buenísima. Era buenísima de Maxi. Marcamos, marcamos. Bien. Es Samuel. Siempre jugando con fuego yo, pero bueno. Me gusta salir jugando. Pásame Clemente. Linda Clemente. Vaya Clemente Rodríguez. Y aparece el Titán. Ay, qué lástima. Siempre va el segundo palo del Titán. Lo tengo que buscar por arriba. Yo siempre soy de jugar muy por abajo, pero hay que buscarlo por arriba. Ahí está. Cool. Messi. Con la derecha. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. Pensé que era Maxi Rodríguez. What the fuck? ¿Qué? Messi con la derecha. Qué buena goza, Verón. No, no. Intratable está Messi. Intratable, chicos. Palo. Sí, sí, sí. Palo gol cuenta. O sea, cualquier situación que peguen el palo, cuenta. Palo gol, palo de afuera. O sea, obviamente, siempre y cuando sea de jugada. Ay, no. Mirá, mirá. No tocó el palo por nada, chicos. No tocó el palo por nada. Te digo que le faltó un poquitito. Bueno. Por nada, por nada. Nah, hizo gol con todo. Le faltas un gol con el culo nomás. Terrible Messi, eh. Bueno, que siga así. Que siga así, que siga así. Uh, estaba Caraguni acá. Mirá Samara lo que mide. ¿Cuánto mide? Como dos metros. Arriba. Bien. Cortito acá. Por abajo. Perfecto. Seguimos tocando. Seguimos con Verón. Y arranca Martín. Ay, qué lástima para Messi. Llega bien. Bueno. Lateral. No, no se va, porque está Clemente. Maxi. Falta, falta, falta. Y no la voy a dudar, eh. No la voy a pensar mucho. Yo creo que le doy de una. Pasa, Messi tiene mucho efecto. Vamos a darle por ahí. Tocó la red, chicos. Tocó la red. Hacía ese gol Messi y ya, listo. Cerrábamos todo. No, no fue palo, no fue palo, eh. No fue palo, no fue palo. Igual se escucha... Se escucha el sonido, así que quédense tranquilos. Rosó la red, simplemente. Vamos, Carlitos. Bien, Carlitos. Bien. Siga, gringo. Verón. Ah, bueno. Seguimos, gringo. Ahora sí para Verón. Excelente. Toma, Martín. No, no, no tenía remate. No tenía remate con Martín. No tenía remate con Martín. Dale, que sigue. Bien. Le busca a Martín, a ver qué pasa. Hay que buscarlo. Sí, Martín. Hay que buscarlo de cabeza, eh. Ah, bien, 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 bien. No, no fue palo, no fue palo. Quédense tranquilos que... Se va a escuchar si es palo. Y lo vamos a ver en la RP. Ahora, cuando ha terminado esta. Ah, NT. Arriba, arriba. 28. Vamos que falta mucho, eh. Voy a seguir buscando. Bien, eh... Martín. Arranca gringo. Ay, bien, bien, lateral. Sí, verón. Martín. Ahí está. Palo. Palo. Lo vamos a... Ya está. Ya se terminó la predicción. Pegó en el palo. O sea, fue arquero y palo. Así que, sí, sí. Es, eh... ¿Qué va a ser? Y bueno, es así. Es así, chicos. Es así. Palo. Y creo que gol de Messi. Y gol de... No, gol en contra. Gol de Messi. Gol en contra. Gol, vamos. No se ve el impacto en la repe, tiraba. Bueno, chicos. Ah, ¿me quieren ver la repe de nuevo? Bueno, vamos a corroborar que la pelota la toca el arquero. Ahí podemos ver que toca el arquero y ahí pegan el palo. ¿Sí? Aparte, pueden ver la mecánica de la pelota. Que básicamente la toca el arquero. Toc. Pega en el palo. Más que obvio, ¿no? Ahí la tienen. La puedo poner 400 veces. Está más que claro que pega en el palo. Aparte, se escuchó el clang desde acá. Toc. La podemos ver de vuelta. Y la última. Y se terminó. Bien. Bueno. Hacemos otra predicción. A ver, hacemos otra predicción. Ahí está. Bueno, la puedo poner mil veces. Pero es arquero y palo. Así que no hay mucho que decir. La queme de esta cámara. La vamos a esta cámara. Toc. Arquero y palo. Ahí está. Predicción. ¿Hace gol Palermo? ¿Sí o no? Ah, no, no. Pero lo que pasa es que van a decir. No, no lo buscas a Palermo. ¿Viste cómo son? Pero bueno. Si la quieren hacer, le doy permiso al mod que la haga. No hay problema. Yo no voy a buscar a hacer gol con Palermo. Ya les digo. O sea, si se da el gol, se da el gol. No se la voy a dar a Palermo para que haga un gol. No, no, no. Si quieren hacer la predicción, ármenla. Pero yo siempre trato de dársela a que mejor está posicionado. Sea quien sea. Eso para que lo sepan, ¿eh? Si quieren votar, voten. Si la quieren hacer, la pueden hacer. No hay problema. Sí, Messi. Ah, que me sacó el arquero. La quería hacer con Messi. La quería hacer con Messi. Si no, vamos con la predicción para el tercer partido. Mascherano. Maxi. Verón. Es por acá. Carlitos. Bien, Carlitos. Ah, en el... Falta. Upa. Lindo para un diestro. Pero... ¿Quién le pega acá bien? Verón, ¿no? Te digo que está para darle al arco. ¡Dice! ¡Otra vez! Mira por dónde pasa. ¡No, no, no! Otra vez cerquita. Otra vez cerquita. Dale, dale. Vamos para el próximo partido. Sí, sí, porque este ya está en... Ya está en juego. Tranqui, tranqui. Va a haber más predicciones. Así que... Bueno, un minuto más. Ay, muy fuerte para Maxi. En el T igual. Linda. Bien Mascherano. Ay, amarilla. Bueno. Como está Mascherano. Creo que el próximo partido no lo voy a poner, ¿eh? Hay que cuidarlo. Uh, acá como era dos amarillas en el mundial partido de suspensión, ¿no? Me tengo que cuidar ahí. Ah, pero creo que se limpian... ¡No! ¡Qué falta regala! ¡Sácala! ¡Ay! Le quedó el rebote. Mala suerte. Bueno, le regaló una falta cualquiera, ¿eh? Creo que se limpian, ¿no? A partir de octavos. Bueno. Salpinguidi me hizo el gol. ¡Qué leche! Le quedó el rebote. Bueno. Nada que hacer ahí. Nada que hacer. Vamos a hacer más goles. Sí, sí, sí. Tal cual. Se había proyección en la pasta de medio. Por eso digo. Por eso digo. Bueno. Eh... Sí. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuándo se rompió Carlitos? ¿Cómo? ¿Cuándo se rompió Carlitos? No, Carlitos. No, Carlitos. No me la contés. Y lo podría meter a Fideo acá, pero... Prefiero el Kun. Ahí, el 10. Estambul, gracias por el follow. No, entonces pará. Bueno, vamos a hacer el cambio. Lo voy a sacar a Macherano. Lo vamos a cuidar. Ah, estaba Volati de 5. Bueno, podemos meter a Volati. Vamos a cuidar la macha. Porque tiene amarilla, chicos. Y es un jugador fundamental. ¡No, Carlitos! No sé en cuál se rompió. No, todavía no recuerdo ninguna jugada. ¡Ah! Creo que pará. Sí, ya sé cuál fue. En la falta que patió Verona hace un rato. Creo que ahí se lesionó. En esa le pegaron. Me parece que fue en esa. Me parece, ¿eh? Creo creer que fue en esa jugada. Ahí va. Creo que fue en esa jugada. Sí, sí, sí. Tal cual el mate. Fue en esa. Ahora que me acuerdo. ¿Bien? Eince. ¿Por qué le dice Eince? Maxi. ¡Ay! Casi llego. Bien marcado. Under pressure. Maxi Rodríguez. Mira, Maxi. Mira, Maxi. Colazo de Maxi. ¡Vamos! Se fue. Le dejaron el hueco y se fue. Se fue, se fue, se fue. El Maxi, Maxi. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Maxi Rodríguez. Se fue. Se fue, se fue, se fue. De lesión también podía ser, Iván. Es una buena idea. Es una buena idea. Bueno, vamos, vamos. Grande, Maxi. Y esperé hasta el final, porque si ahí pateaba, ahí. Si acá pateaba, ahí. No sé si era gol. Pero bueno, me quise acomodar y justo la apunteó Maxi. Bien, Maxi. Está muy bien, Maxi, eh. Vamos, vamos, vamos. Hay que marcar ahora. Che, para. Mario Volati de Capitán no me gusta. No me gusta, no me gusta. ¿Dónde se cambia la... No, posición, team. Acá, Capitán. Creo que Samuel, ¿no? No, el gringo hacía de Capitán también, ¿no? ¿Heinz hacía de Capitán en Argentina? Bueno, creo que puede ser Capitán. Cuando se vaya la pelota, le damos la cinta. Uh, la contra. Sí, Messi. Vaya, Messi, querido. No, mira vos, qué poquito. Qué poquito. Bueno, me queda un cambio, chicos. Creo que el cambio va a ser Milito por Palermo. Pero vamos a esperar. Todavía no. Bien, offside. Bien. Este va a Maxi. Maxi está chetado, ¿eh? Está chetado, Maxi. Está chetado, Maxi. Y para Messi. ¡Ay, qué poquito! No le faltó nada. Bien, Volati. Linda. ¿Te metés, Martín? Ay, quería el paso Martín. Kun. Falta. Pero falta eso. Pero había sido falta. Esa patadita de Kun había sido falta. No sé si ya realizar el cambio. No, todavía no. Vamos a esperar. Todavía no están tan cansados. Arriba. En un ratito se viene Milito, ¿eh? Arriba. Nada. Arco. Gente, ¿qué dicen? No es para la predicción. ¿Quién sale campeón mañana de Libertadores? ¿Qué dicen ustedes? Va mañana en la final, ¿no? Opa. Ahí está. ¡No! Líquido para la derecha, Martín. Ya se te va a dar, Martín. Ya se te va a dar. Qué cerquita del palo. ¡Uh! Y sí, Palmeira la verdad que viene... A ver, hizo un papel muy malo, pero bueno. Para mí no pegué en la reversión. Y sí. Con lo que fue Santo, a ver. Tiene una ventaja. Pero bueno, una final. Qué sé yo. Vamos a ver cómo se da. Yo creo que Palmeira termina ganando 5 a 0. ¡Re, WTF! O capaz que no. Bueno, Maxi. Acá es un gocito más, vamos. Ahí está, Martín. Sí, Martín. Martín. Cerquita, cerquita. Es cerquita el titán. El titán al lado del palo. Y si era gol, era parecido al del 2010. Ah, no, el 2010 fue con la derecha fue el del 2010. Así que no, no era parecido. Era de esa posición, pero fue con la derecha. Bueno, se viene el cambio, chicos. No pasa nada. Ya se lo va a dar a Martín. Martín va a hacer un gol en un momento clave, lo sé. Bueno, se viene Díguito. Se viene Emilito. No, mañana se viene el ascenso o el domingo. El domingo, ¿no? El gringo. Salimos. ¿Hay contra? ¿Puede haber contra? ¿Puede haber contra? Ay, no, me dejó. El domingo, el domingo. Perfecto. Uh, qué lindo gastar eso. Yo quiero que hacienda platense, ¿eh? Me gustaría que hacienda platense. Me gustaría... Pero bueno. Viene a Verón. Siga tocando. Maxi. ¿Quién era Clemente este? ¿Qué hace Clemente? Una ganación. ¿Un gol Clemente? Petrópolos. Al piso. Ay, no llegué. Bueno, 83. Últimos minutos. Bien. Tocando Clemente. Bien Clemente. Siga tocando. Qué bien. Se juntaron los pelados. Es por ahí. Ay, me marcó bien. Muy bien, ¿verdad? Final minutos. Allí se veía la más. Muy bien. Muy bien. Qué bien la hizo. Bien Clemente. Se fue a la vida Clemente. Arriba. Clemente. Clemente. Clemente es la clave. Clemente es la clave en defensa. Grande Clemente. A ver si nos queda una más. Diego. Diego. Milito. Ay, la riquíe. Entreté. No, el gol de Madrid con Villamitre. Estábamos puteando con los chicos por el grupo. Nah, increíble. Y los golques se perdió Villamitre. Y bueno, así el fútbol. Villamitre llegó un millón de veces. No sé cuántas veces llegó. Y Madrid tuvo el penal y listo. ¿Corre? No, al gol. Es así el fútbol. Ah, apuesta eso. Igual, sí. Yo creo que hacienda Plattenz. No sé, como que tiene más historia. Bueno. ¿Clasificamos? No, todavía no. Todavía no clasificamos. ¿Pero por qué? Ah, porque los dos tienen tres. ¿No? Así que todavía no clasificamos, chicos. Con un empate estaríamos en la próxima ronda. Pero todavía no clasificamos. Plattenz es el verdadero clásico de River. ¿Por qué? I don't know. Bueno, a ver. ¿Cómo están los grupos? Francia, seis puntos. Uruguay, México, tres. Claro. Argentina, Corea del Sur y Grecia tienen tres. O sea, que con un empate estamos. Si gana Corea y gana Grecia, lindo quilombo. O sea, si perdemos y gana Grecia, que lindo quilombo se arma. Inglaterra, Algeria, Slovenia, Estados Unidos. Alemania gana, Serbia y Australia. Acá. Holanda, Camerún. Italia y Eslovaquia. Empatado con Paraguay. Brasil y Portugal. Brasil queda primero. Y España con Suiza en este grupo. O bueno. Goleadores, sigue Messi, ¿no? Sí. Uh, aparece Bamboomel con tres. Maxi que tiene dos. Y el resto más o menos igual. Perfecto. Bueno. Tercer partido. No está todo definido, ¿eh? Vamos a hacer... Claro, vamos a hacer una predicción con el otro partido. Así no me tiran la culpa tanto a mí. A ver. ¿Quién creen...? Uh, pará, pará, pará. Esta es linda la pregunta. A ver. Porque le iba a... Pará, le iba a hacer de una forma, pero... ¿Qué se le ocurre a ustedes? A ver. Pasa que decir, por ejemplo, quién queda en segundo lugar, podrían ser tres opciones. O sea, puede quedar Argentina, Corea y Grecia pueden quedar segundos. Y clasifica a Argentina es como medio fácil. O sea, en el sentido que todos van a poner que sí. Yo quiero algo que sea más parejo. Ehm... A ver. ¿Cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pa, 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 pa. ¿Clasifica a Grecia o Corea? Bueno... Podría ser. ¿Quién queda afuera? Claro, pasa que quien queda afuera pueden ser tres opciones. Porque hasta Argentina puede quedar afuera. Hola, Ceme. En caso de que clasifique, pregunto quién es el otro clasificado. Si quedas afuera, elimino la presión y listo. Bueno. Ok. Dale, vamos con esa. ¿Quién sería el segundo clasificado? ¿Corea del Sur o Grecia? ¿Vamos con esa? Y pasa que van a votar todo a Grecia confiando en que yo le gane a Corea, pero... Ah, pero si empatamos y Grecia gana... Bueno, vamos con esa, vamos con esa. Dale. ¿Quién queda segundo? ¿Corea del Sur o Grecia? Y si queda Argentina segundo, bueno, F. Se elimina la predicción porque... No sé, igual a mí me gustaría hacer una predicción, pero con el otro partido. O sea, que no dependa tanto de mí. Como para que no haya suspicacias. Pero bueno, no sé. Hola. Ah, ahí está. Podemos... Cabo, podemos hacer esa, la... Bueno, dale, dale. Mandale, mandale, marquitos. Dale, mandale. Mandale con esa. Mandale con esa y yo voy armando todo. Bueno, a ver. Contra Corea del Sur, ¿dónde se chocó? Argentina versus Corea del Sur. 2010, está ahí. Ah, también en Yohanes de Uruguay jugamos. Bueno, volvemos. Se jugó acá de vuelta. Bueno, vamos. Papá, 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 para. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos por este partido? Carleto tiene una semana más. Ok. Martín sigue para arriba, me gusta. Milito también, están los dos para arriba, es increíble. Vamos a ponerlo a Milito, a ver si se libera la mufada del 9. Lo voy a dejar a Martín para el otro. Vamos a meter a Pastore o Volati. Bueno, Pastore acá. Maxi. Geinze. Por izquierda, por izquierda podía jugar Clemente. Y por derecha lo metemos a Burdizo. Y creo que este partido está para el Chino Garcés. Listo, el Chino Garcés en esta partida, ya va. Vamos, Chino. Vamos, Chino. Ahí está. Decime el once de Corea, dale, ya te lo digo. Chun, Hongzun, Han Son, Hei, Hong, Aung, So Min Son. Gracias a Franco por el auto-host. Kun Chu, Chukin y Hia Chun. Comenta Clive Tildey y Andy Garay. Ahí está. Hola, Franguito, ¿todo bien y vos? El auto-host creo que es en tu chat lo tenés que hacer. Poniendo barra host y mi nombre, creo que es así. Hola, Ruli, ¿todo bien y vos? Ezequiel Garay, no, esto es 2010. Mirá. Jugarrión. So, so, so. Hin. Wo. Sun. Chun. Sun. Go. Y One. Ahí está. Y One. One Jose. Malísimo. Bueno, vamos. Arrengo el partido nomás. Clarito, perfecto. Vamos, Argentina, ¿eh? Hay que ganar, cueste lo que cueste. Vamos, Nico. Leno Messi, me mata como le dice Leno Messi. Macherano, es por acá Macher. Qué buena. Milito, sí, Milito. Milito. Es la sal del número 9, no quiere entrar. Todavía al 9, no pudo hacer gol. Al leito del palo. Ah, sí, es que ni yo sé cómo se hace el host. El auto host. Lo tendría que investigar bien y hacer un comando. Upa. ¿Qué hace, Chun Chun? Pará, Chun Chun. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, Juan. Dale, Juan. Juan, José. Tranquilo. Bueno, Clemente por izquierda. Puede jugar dos lados, Clemente. Es un jugador de todo el campo. Uh, el Kun lo hizo pasar de largo. Ah, en este. Bien Kun. Ahí está. Ay, nasty man, es el paso largo. Dale, Maxi. Sí, Maxi. Milito. O el que sea. ¿Cómo? 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 ¿Qué cobró? ¿Ladrón? ¿Qué cobró el ladrón? Pichula mufada. El 9 tiene la pichula mufada. No entiendo qué cobró el árbitro. Nada. Juegue, juegue, juegue. Ay, me quedé corto. Bien. Ahora sí. No, tampoco. Bien. Bien, Nico. Salimos. Dale, Pastore. Mirá, Milito. Ay, la que me saca el arquero. Me lo iba a amagar, pero dije, le pego de una. Tendría que haber amagado. Si es la mía amagar. ¿Por qué no amago? Pasa que sentí que era para pegarle de una. La sacó bien el arquero, eh. La próxima amago. 100%. Uh. Que no patee, que no patee. Bien. Oh. El chino. Ah, no, Macherano. Pensé que era el chino, Garce. Diego Milito. Diego Milito. ¿Por qué le dice así? Qué lástima. Bueno, Maxi. Nico. Silen, no Messi. Sigue tocando. Alguno que se meta. No se mete nadie. Vale, no Messi. Falta. Penal. 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 Vamos. Vamos. Penal para Argentina. Le pego con Messi, eh. No, no, no. No lo voy a pensar mucho. Hola, Juane. Voy a cambiar. Siempre le pego abajo. La que tapó el arquero. Terrible. Bueno. Terrible la que tapó el arquero. ¿Cómo está Leno Messi? ¿Cómo está Leno Messi? Tomá. De ahí, atajala esa. Atajala. Atajala. Dale. Dale. Atajala esa. Vamos, Messi. El goleador del Mundial, Messi. Increíble. Increíble. Vamos, vamos. No importa. Si no se gola el 9, que siga Messi. Que siga un fire, Messi. Atajala en un penal. No importa. Se dima igual. Dale, Milito. Sí, Milito. Bien, Leno Messi. Pasa que este es el primo. Es Leno Messi. Es el hijo de John Lennon. John Lennon Messi. Uh, a marcar acá. Sí, Chino. Sí, Chino. Ay, Chino. Ay, un cono el Chino. Ay, un cono el Chino. Un cono, un cono. Un cono el Chino, Garcés. Un cono. Ponés un cono y... Ponés un cono y es lo mismo. Un cono el Chino. Penny pasa la disco al coreano. Vamos, vamos. Ay, casi lo robó. Arriba. No. Mirá el hueco que había ahí. Bien. Qué hueco que había ahí. Por favor, marquemos bien. Bien. Arriba. Bueno. Se empieza a venir Corea de a poquito. La contra. Tranquilo, Messi. Bien, Messi. Bien, Messi. Qué partido está jugando Messi. Qué mundial está jugando Messi. Que siga así. Dale que va. Ah, marcó bien acá. Bueno, se despertó Corea, eh. Toco iba allá. Toco iba allá. Ahora sí. No. Pero mirá que pase malo. Vamos al medio ahora. Dale. Cambiamos de lugar. Seguimos. Ah, tenía pase para Messi. ¿Va Nico? Toma Nico. Uh, el tacazo que metió Messi. Opa. No. Mira, bueno, le quedó a nadie. La quería parar de pecho. No le quedó a nadie. Qué mala suerte. No apreté el cuadrado. Bien, Machero no. Ay, la quería parar. ¿La 12 usaba Garcet? No tengo ni idea. Qué número usaba. A ver. Qué número tiene. Eh, Garcet. Clemente. No sé. Calculo que usaba la 12. Creo que no le he errado el que editó esto. Calculo que está bien. Grande Clemente. Sikun. Linda. Ahí va. No. Me dio el pase atrás. Ahí estaba menos ahí. Mala mía. Kim Jong-woo. Dio justo el paso atrás. Tata. Gracias por el follow, Tata. Bueno, no sale Corea. Kim Jong-woo. Kim Jong-woo. La última. Da a Nico. Te lo comes. Da a Nico. ¿Qué pasa? Sigue tocando. Me quedé corto. Bien Kun. Clemente. Vuelve. Ahora sí. Qué bueno. Pastore. Porque el primer palo Al segundo era Que buena jugada Pensé que le daba al segundo Bien igual Milito Vamos a buscarlo Vamos Diego Diego Vamos Milito Se rompe la mufa del 9 Si Milito El PSI Juan Él subió un video Bien Diego Al revés Se puso de espalda Ustedes miren el gesto técnico Se pone de espalda Y ahí cabecea Dale boquita, gracias por el follow Se pone de espalda Dice Diego Yo me pongo de espalda Y ahí salto Impresionante Impresionante Que gesto técnico De espalda De espalda Sin mirar la pelota Impresionante Impresionante Solamente lo hace Diego Milito Guarda con esta Ay, de michelis Bien, nada Salimos Bien Juane pone en YouTube Descargar A Zpash de cero Y ahí está el video Con todo Aprendí soldano Chancho roales La chancho roales Bueno vamos 2-0 A seguir Viernes y Otro Diego Diego Vamos Se abrió el camino Para Diego Milito Y ahora pide pista Milito Me parece que Diego Milito Empieza a pedir pista Hola Bauti Ahí está Se abrió Se abrió el camino Se abrió el camino Me parece que Diego Milito Pide pista Buena bocha de Messi Grande Milito Doblete de Milito Hola Alan Pide Parkinson No No es por ahí No es por ahí Bueno Vamos No el chino es un cono El chino es un cono Bien Mache No Otra amarilla para Mache Se pierde el próximo partido O se limpia Partido octavo Uh Me parece que se pierde el próximo partido Mache No me acuerdo si se limpia la tarjeta No sé cómo era Racing no dice la vuelta de Diego Milito Las canchas Viva su actuación Peseo Vamos Es por ahí Dieguito Es por ahí Milito Bueno te digo que hay Cada uno jugando en primera Que tranquilamente Milito Todo eso podría entrar jugando ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien Sí Diego Uh Me atendió Sí Messi Igual lástima Encare para el lado Donde me salió Pero me atendió Pero me atendió de lo lindo Bueno Los coreanos siempre pegaron A Maradona Lo mataron En el 86 Arriba Bien Bien Un poco más fácil 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 No se me dio vuelta nunca Messi No pude controlar Vale Maxi Sigue bien Sigue bien Tranquilo Tranquilo Sí Milito Ay Ay no le pude dar bomba Bien No le pude dar bomba Bien La predicción Va a ser No no La predicción sería Si Garce Va a ser un robo No un gol Un quite Ahí está Sí Chino Sí Chino Sí Chino Ay no Ni esa Chino Ni esa Chino Esa Chino Legenda Bien Chino Vamos Chino Con falta Pero robó una pelota Bien Chino Es por ahí Es por ahí Hace tiempo Chino Grande Chino Arriba Ah Ah Sácala 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 Bien chiquito Bien chiquito Arco ¿no? No Corner Uff Pará Vamos a hacer los cambios Eh Vamos a jugar a Messi 100% Metemos de vuelta A Uh ¿A quién meto? Pará Porque está Güero Nos vamos a meter a Fido Entonces Uh Muchas gracias por Los 10 bits Mr. Pepe Muchas gracias Mr. Pepe Crack genio Ídolo de la vida Muchísimas gracias Crack total Bueno Eh Pará A ver Eh 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 A ver ¿Qué otro cambio hacemos? Lo tendría que cuidar a Mascherano Pero si ya está suspendido Lo dejamos Eh Metemos a Puedo meter a Jonas Gutiérrez ¿Por qué no? Ya tengo los 3 cambios Ahora me queda 1 Y el último cambio Y lo cuidamos a Messi De vuelta Eh El tema ¿A quién metemos a este lado? Metemos Porque no está Bueno Meto a Palermo de 9 Y Milito por afuera Total Ya estamos Nos metemos a Palermo de 9 Y Milito Más ahí de De extremo Total Confiamos en Diego Bien Bueno A ver si llega el gol de Martín Queremos el gol de Martín Oh Y ahora Bien Falta, falta, falta Bien Burdizo Falta de Juan Ahí A ver Jonas Delga algo Qué buena Mira Gutiérrez Mira Gutiérrez Iba a hacer el paso al medio Pero nada, nada Estaba para que le pegue Jonas Enete, enete No estaba para hacer chucherías Si estaba muy claro el paso al medio Lo hacía Pero no estaba clarísimo Mirá cómo arranca Diego Melito Diego Melito Martín Toca Martín Qué buena Ay, casi, casi 77 Una más puede quedar, eh Mirá Diego Offside, Diego Ay, sí, sí Estaba muy solo Bueno Nos tocará México, chicos Nuevamente Se hará como en el 2010 Ojo que nos puede tocar ¿Quién estaba en ese grupo? Estaba Francia en ese grupo Estaba Uruguay Nos puede tocar Uruguay también Vení Martín Vení Martín No, bueno Segundo palo Estaba esperando que venga Martín No vino nunca el primer palo Vení Martín Vení, vení, vení Está Melito Pero quiero que venga el Titán Es por ahí Casi gol de Diego Diego está muy bien, eh Qué lástima Queríamos el gol de Martín Vamos, vamos Qué falta Bueno, quizá el gol de Martín Aparece después ¿Por qué no? Todo puede pasar Marquemos Muy bien Bien chiquito Y un equipo de los cinco grandes Que puede decir que Es padre Boca Es a Lorenzo Sí, pero Como venimos Me parece que en cualquier momento Boca nos pasa Si seguimos así de mal Vale, Fideo Martín Venga algo Osay, ¿no? Martín Martín Fuiste vos Martín Fuiste vos Martín Fuiste vos Martín Martín Fuiste vos Martín Vamos Vamos carajo Llegó el gol de Martín Ahí está Ahí está el gol de Martín Vamos Pensé que era Bien, Fideo Se saca la mufa Martín Así 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 La magia de Martín Entra el banco Es clave Creo chicos Que tenemos nueva estrategia Creo que la clave es Milito titular Y si se complican las papas No entra la pelota Entra Martín El segundo tiempo Creo que es por ahí Yo creo que es por ahí Es la magia de Martín Es la magia de Martín Entra el segundo tiempo No hay como quedarle Primero partido Que entra el De banco suplente Y hace un gol No hay como quedarlo Es por ahí Y nos queda una más Oh, que malo pase Opportunity Garce Bien chino Bien chino Vamos 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 Y pasa que tenemos Y Guayín también Pero es como que Palermo Y Milito Están muy bien Están muy bien Bueno Estamos en octavo Gente Arréncalo bravo ahora Arréncalo bravo Bueno A ver Quien queda segundo Era la encuesta No? Uh, la que matajó a Messi Ahí Igual llegó bastante Corea A ver Pasaste en bola Y venimos bien Venimos bien Pero ahora arranca lo complicado Ahora arranca lo complicado A ver Uruguay México afuera Bueno Bueno pará Como en el 86 Argentino Uruguay En el 86 fue Jugamos en octavos O en el 90 86 No? Bueno Segundo Grecia Chicos No sé cómo era la encuesta Pero quedó Segundo Grecia Así que Eh Bueno Creo que casi todos votaron a Grecia Leer a Emmer arriba Uh, que puso Emmer? Se me fue Ah, quien ganaba de los dos Entonces pará Vamos al schedule A ver Eh Bueno Grecia ganó creo, no? Donde está Grecia? Argentina No pará De la última fecha Acá Ganó Grecia 1 a 0 Entonces está bien ahí? O como es el tema? Palermo te agarraba Y te hacía un gol a vos A tu mamá, a tu papá A tu bolita, a tu perro Y no tenía Está igual Está igual Nico, léeme lo de arriba Uh, Juanes Se me pasó de largo Perdón A veces No puedo leer todos los mensajes Para que pierda Pues está en Nigeria Ah, no Para que pierda Pues está en Nigeria No Bueno Vamos a Proceder a avanzar de ronda Y vamos a ir con lo siguiente Para que sea parejo Vamos a agarrar algún partido Interesante A ver Vamos a mirar el A ver Uh Argentina Uruguay Alemania Algeria Italia Camerún España Portugal Francia Grecia Inglaterra Serbia Holanda Brasil Chile Bueno ¿Qué les parece? Agarramos un partido Que no sea el nuestro ¿Qué agarramos? ¿Un Brasil Chile O un España Portugal? Brasil Chile ¿No? Creo que estaría bueno Hacer una predicción Con Brasil Chile Estaría muy bueno Creo que Creo que va por ahí Creo que va por ahí Brasil Chile Estaría bueno Y las dos Están buenas Pero Vamos con Brasil Chile De última Después vemos Quien avanza Y hacemos otra Si es que pasamos Obviamente ¿Cómo forman los equipos? Y a ver Puedo mirar A ver Brasil Brasil Va con Julio César Lucio Juan Maicon Bastos Melo Silva Elano Robinho Kaká Y Fabiano Eso venía a ser el titular Y Chile Va con Bravo Medel Ponce Isla Vosellur Va a contra en el fondo Carmona Millar Vidal Sánchez González Y Suazo Ahí tienen los dos equipos ¿Quién terminó mejor? Bueno Dijimos Brasil Brasil Terminó con dos victorias Y un empate Con tres goles A favor Y ninguno en contra No le hicieron goles A Brasil todavía Y Chile terminó Segundo Con una victoria Un empate Una derrota Cuatro puntos Cuatro goles a favor Soy en contra Esos fueron los resultados Lleva a pasar Chile Regalenme Cuenta Y bueno Esto es fútbol Todo puede pasar Chicos Bueno A ver donde se jugaron Los octavos de final Esto fue contra México Acabamos jugando Contra Uruguay Pero bueno Había sido Contra México Argentina Versus México Estadio 2010 ¿Dónde se jugó? ¿En qué estadio se jugó? No me aparece acá ¿Alguno que me diga? No me aparece a mí En Google Hola Agusti ¿Cómo estás? Ya se ha hecho la encuesta Ahí viene Ahí se viene la encuesta A ver algún sabiendo En qué estadio se jugó Argentina Argentina-México Argentina-México ¿Para cuál sería máster con patronato? Soccer City Bueno Acá está, mira Perfecto Uy, con qué kit jugamos Y no nos queda otra aquí Y no nos queda otra aquí con la alternativa Porque no se va a extinguir nada Si no Vamos con la alternativa Alimania Bueno, a ver ¿Cómo estamos? Otamendi está Para arriba Podría llegar a jugar Por Demichelli quizá De central lo quiero obviamente Maxi no lo puedo sacar Messi tampoco Y Milito Se ganó Milito se ganó El titán desde el banco Vuelve Carlitos Me gusta eso Vuelve Carlitos Así que bueno Vamos por ahí Uy, mirá la selección de Uruguay Silva, Lugano, Victorino, Pereira, Pereira Eguren, González, Fernández Forlán, Cabán y Suárez Agarrate Catalina Agarrate Catalina Hay que marcar abajo Hay que marcar abajo, eh Llega a ganar Chile Será un bolón que importante Sacá a Verón Que está en modo Inglaterra No, no Tiró unas asistencias A la bruja Terrible Me acuerdo el golazo De Holanda Contra Uruguay Sí Y los goles de Forlán En ese momento Fueron terribles Hola Ale del Rojo ¿Cómo estás? Bueno, arranca, eh Vamos Argentina, carajo Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, Cabani Fuera Cabani Guido, guido, guido Guido, guido Sí, estamos jugando Buenal 2010 Bueno Arranca, vamos No sé ni lo que dijo Sí, Diego Llegas, Diego Ay, qué poquito Era buena Bien, bien, Carlitos Sí, Messi Diego Ay, por qué no pasó Esa pelota Por qué no pasó Esa pelota Jogan, Sebastián Bien Gol de Carlitos Gol de Carlitos Vamos Sí, golazo De Carlitos Sí, Carlitos Terrible Vamos, vamos, vamos Bien, Diego Bien, Diego Llegó con lo justo Carlitos, eh Llegó con lo justo Porque usé El auto cancel Si no, no llegaba Vamos, vamos Bueno 1-0 Me encanta usar El auto cancel Lo volvió loco El rival Vamos Es por ahí Sí, Carlitos Sí, Carlitos Ay, casi falta Si era fuera del área Le cobraba La falta esa Llega No, no va a llegar ¿Te acordás El balazo De Steve Versus México Steve No me acuerdo Steve Bien Messi No, vénete Opa Ay, casi Dale, milito Lo corres Hasta abajo La cama Hasta abajo La cama Bien, marcado Gracias por el follow Ya te agradezco Para que estoy concentrado ¿Te vas, Carlitos? Dale Verón Ay, no tiene tanta velocidad Verón como Carlitos Pero va Sigue tocando Geinze Con la changleta Bien, Geinze Bien Gracias Musta Por el follow Vamos, vamos Vamos Ay, ese pase No, ese pase No, Diego Cuadrado Nada de Dimeño, Lucas Nada de complicarlo Bien, Maxi Tranquilo, Messi Le damos la vuelta Bien Es por ahí Diego Melito Ay, la tuvo Diego Bien, Diego Bien, Diego Está bien Está bien Bien Grande Walter Arranca el gringo ¿A dónde vas? ¿A dónde va Samuel? ¿A dónde va Samuel? Grande gringo Ah, demasiado lejos Bien, bien, bien Samuel se había engolosinado ¿Tengo paso al medio? Sí Verón No, Verón No, Verón No, Verón No, Verón Era gol eso No, Brujita No, Brujita No Era gol, Brujita Querida Bien, Clemente Sí, Messi Bien, Clemente Es por ahí Es por ahí Ay Ay, casi en contra Ay, casi gole en contra No sé tirar mucho centro Pero bueno Cuando no me queda Forma de enganchar o algo Es un recurso que hay que usarlo Ay, qué malo el pase Bien, Maxi Bien, Messi Qué lástima Siempre espero que se meta en el primer palo Pero Arriba No Bien, marcado Uh, esa es buena Dale, gringo No Bien chiquito Ay, Dios Cuando se tiran así en cámara lenta Ay, ay, ay 28 metros Yo creo que sí ¿Pero en el palo? ¿Qué pasó? No Entre el arquero y el palo ¿Qué pasó ahí? A ver ¿Qué pasó ahí? Bueno, el arquero re fantasma Bueno, no sé qué pasó ahí Se buggeó todo el arquero Bueno Pensé que había sido palo Se buggeó todo Ahí traspasó el palo No sé qué hizo el arquero NT, NT Bien Uh, Carlito se lo llevó puesto Carlito Le dijo correcte Que estoy jugando al fútbol Salí de acá Le dijo Carlito Toca y vaya Bien, da Messi Bien, da Messi Centro y puede estar Ay, no llega nadie Siga gringo Mirá el gringo Dónde está Ancelame gringo Bien La bruja Siga tocando Sí, Javi Machirano Falta Falta Pero cobró Me la falta Ladrón Dale Carlitos Ay, me marcó bien Me cuesta la falta El ladrón Bien gringo Siga tocando Es por ahí Sí, Messi Ah, bueno Duro partido, chicos Duro partido Vamos a ver Bueno, con esta Bien Dale Bien, bien, bien Bueno 1-0 durísimo Pero vamos Vamos a ver si se puede Nico ¿Me podés regalar una PC5? Estoy sorteando 3 mañana Así que estar atento Que podés llevarte una Pero PC5 Esa de juguete De recuerdo Ahí va Lo único que puedo regalar A PC5 Sería un cachito De la carcasa Creo que me alcanza Para eso Y no sé si Me parece Que me quedo corto Un chabero de PC5 Ah Sí, él no sabe cuánto vale Está buena Argentina Mirás precio Y te asustás De lo que sea Qué bueno, Carlitos Vaya, Carlitos Vaya, Carlitos No tengo a nadie No tengo a nadie Vení, Messi Vení, Messi Vení, Messi Que de vuelta de cabeza Vení, Messi Que de vuelta de cabeza Casi gol en contra Pero qué hace Uruguay Qué está haciendo Uruguay Casi gol en contra Va a aparecer Diego Milito Ay, corner No, no, corner Corner lo dijo A no de corner Ok Eh Vamos con esta Bueno Bien, igual Ah Bueno, la tiro, la tiro La tiramos, la tiramos Está Carlitos Vení, Gaby Vení, Gaby Un poquito más Gol que sea Ahí está Dale Gol Palo gol Vamos, Carlitos Duplete de Carlitos Duplete de Carlitos Vamos, Carlitos Palo gol Sí, Carlitos Vamos, Carlitos Grande, Carlitos Cabezazo de Maxi Creo primero Ay, por Tío, por nada Entró ahí, eh Al límite Casi, casi se va Cabezazo de Maxi Primero, ¿no? Qué grande Maxi Cómo está Maxi, eh Viene el arquero ahí Y Carlitos Volando Carlitos Ay, te digo Casi la tira afuera Bueno, vamos En cuarto Puede ser Alemania nuevamente Si pasamos Pero bueno A defender ahora Con él me vía Bien Arriba, Mache De Mache Dale Sí Qué hermosa Qué hermosa Sí, Messi Sí, Messi Pero ¿Y la falta? ¿Y la falta? No, pero no hay De ventaja Señor Juez Señor Juez Era falta Señor Juez Ay, qué lástima Era paseo En medio No, chiquito Ay, chiquito Ay, por favor Chiquito Seguro Siempre chiquito Seguro, seguro No, pero hago el pase Para Verón Bien Bien, bruja Sí, Messi Tranquilo, ahora Uh No, Gabi No, Gabi Diego No es Gabi Este es Diego El hermano Bueno, parece que definió Como Gabi Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se viene Eh, uff Se va a venir burdizo Vamos a meter Clemente por izquierda Bueno, vamos a esperar Ay, definió como Gabi Por algo me salió así Definió como Gabi Milito No pasa nada Vamos Diego Vamos Diego Arriba Bien 64 Falta una vida Todavía, chicos Una eternidad Diego Ayudando a defender Me gusta, me gusta Delanteros comprometidos Listo Se deja la pasar Yo también la dejo pasar Lateral, bueno Vamos a la vuelta Vale, Carlitos No, Carlitos ¿Por qué no llegaste antes? El match Ahora sí Ahora sí Messi Qué bochaza Qué bochaza Métete Diego Qué golazo Vamos La bocha Que metió Verón Sí, Milito La bocha Que metió Verón Vamos La bocha La bocha de Verón Por eso tiene que jugar Johan Sebastian Bien, Gabi Digo, Diego Té con Gabi Té con Gabi Milito Vamos, Diego No, no, la bocha de Verón El pase que metió allá Bueno, Messi Espectacular Me quería acomodar Si hacía el pase primera Iba a hacer cualquier cosa Era Tuck Acomodarme ahí Pasa al medio Casi llega el arquero Pero bien Diego Ya no No había chances Para el arquero Sí, sí Milito hay uno solo Pido disculpas Error mío Mi inconsciente me falla Ay, casi Bueno, se van a ir los cambios Marquemos Marquemos que no termino esto Dale, dale, dale Bien Bien chiquito Bien chiquito Bocha complicada sacó Bueno Y yo creo que va a salir Diego Está cansado A ver, Messi también está cansado Estamos 3 a 0 Yo creo que a Messi Lo puedo sacar tranquilamente Vamos a meter a Puedo meter a Güero Y Clemente está muy cansado también Pasa que por izquierda ¿Quién meto? No tengo la tela por izquierda Metemos al chino Garcés A ver, no lo saco a Milito Porque prefiero sacarlo a Clemente Que está muy cansado Eh, bueno Sí, Garcés Ahí Que esté como Kono No importa Que esté como Kono No, no Martín va a entrar En los segundos tiempos Cuando sea clave Si lo necesitamos Si lo necesitamos O si por ahí Diego Milito Se lesiona O lo que sea Ah, Jonás Podía jugar de lateral Me había olvidado Tenés razón Pero bueno Lo ponemos al chino Y qué sé yo Pone al chino Pone un bolso lo mismo Así que lo dejamos No, mentira Grande chino Opa Maxi Maxi Ay Cerquita 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 Sabía que si comprar un auto En tierra del fuego Te sale más barato Y en realidad Si comprar un auto El 50% Lo hace un impuesto Así que no sé ¿Estará libre de impuesto O cuál será el tema? Carlitos El Kun Milito Ay Estaba muy cerrado Sigue Maxi El Kun Frente Kun Ay Viene Sigue Burdizo Alguno que llegue No, no llega nadie Pase para Verón Medio malo Pero va La Bruja va Ay Lindo Remate la Bruja Nada Más vale Yo te jodiendo No más Te jodiendo El chino Jugar de primera El chino Juega en la selección Papá Uh Sabe que si quiere ganar Si Kun Linda Kun Y bueno Bruja Que cerquita Que pasa Pero Verón Vos tenés 85 de remate Brujita querida Brujita querida Y eso que no fue de cut Fue normal La empaló De Macherano Que hambre De selección Macherano Impresionante Impresionante Jefecito Y pisala Jefecito Y anda Dale Sí anda Jefecito Ay ¿Se me fue? No, no se fue nada Siga, siga Dice el juez Macherano Yo quería un gol de Macherano Ay, ya era mucho Macherano A ver si me queda otro Ay, me pica la oreja Me pica, me pica, me pica Ahora sí Ay, qué feo Te pica la oreja Y no te puedes rascar Ahora sí Estamos De Macherano Uh, sí Macher Jefecito, jefecito, jefecito Engancha jefecito Ay, quería el gol de jefecito Pero no Tocamos al medio Ay, Maxi Se le dio la pelota Maxi Está como soldano Burdizo Bueno, falta Que patee Burdizo Maxi Maxi Uh, cerquita Cerquita, cerquita Verón, mi presi Vamos Cuarto de final, chicos Pasito a pasito Sobe, sobecito Vamos Vamos, vamos Vamos Bueno ¿Quién habrá pasado? Brasil o Chile ¿Quién habrá pasado? Vamos a meterle el suspenso Yendo a los resultados Vamos a poner Uy, uy Creo que no se vio Creo que no se vio Eh Ah, no Si pongo schedule No, tengo que poner tournamentable Bueno A ver Se viene 5, 4, 3, 2 Pasó Brasil Pasó Brasil 2 a 1 Uy, 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 uy Bueno, GG GG para lo que votaron Brasil Cerquita, cerquita Eh No le sobró nada Me parece Bueno Brasil 2 a 1 Holanda 2 a 1 Serbia 1 a 0 Inglaterra Y Francia Le ganó 1 a 0 A Grecia Pasó España Le ganó Portugal 2 a 1 también Italia a Camerún Y Eh Tenemos 1 a 0 Alemania Algeria Y bueno Se viene la revancha Obviamente Alemania Argentina Y bueno Uy, 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 uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se viene Se viene Germany Se viene Germany Mariquitos Que descanses Yo de última Armadora O si está O si está El crack El crack del mat La arma del mat Si, si Gero La tengo La tengo Eh Gero no, perdón Gese Román Pensé que era una E Bueno Eh A ver Bueno, vamos a hacer una encuesta con nosotros Chicos Hacemos con Argentina Alemania Ya que es un rival muy duro Vamos con esa Vamos con esa predicción Uh, para Si aprieto la barra de vuelta Ahí está ¿Quién pasa semis? Argentina Alemania Ahí está Estadio Ahora donde se jugó ¿Cuánto ha puesto a que en 3, 2, 1 Aparece uno diciendo el azul es mufa A ver ¿Cuánto tardamos? Green Point Ciudad del Cabo Ahí se jugó, ¿no? Bienvenido Jack Daniel Hola Pespi ¿Cómo estás Pespi? Ciudad del Cabo A ver ¿Dónde está? Nelson Mandela ¿Para cómo decía? ¿Green Point decía? Sí, Green Point Acá estamos Bueno Hola Santi Espera que saco el cargador del celu ¿Está bien el cargador? Ahí estamos Uy Se me cae el teléfono Bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Hay que bancar, hay que bancar Chicos, acá si ganamos perdemos No es por la camiseta Nada Se juega mejor o se juega peor Simplemente eso Uy Está Martín para arriba Yo confío en Martín Ah, pero Martín es de segundo tiempo Pero creo que este partido para Martín Chicos Es el partido para Martín Está así Está así para arriba Pide pista Martín Pide pista Martín Chicos El único cambio Podría ser un fideo Por Ni en el mediocampo Pero no, no, no Vamos a seguir así Vamos a seguir así Da igual Da igual Da igual Vamos, vamos Además de azul pasamos a camiseta negra En 2018 Y quedamos afuera también Así que El azul no pasa nada Bien, bien Me gusta lo que votaba Alemania En modo mufa O sea, tiene doble cosa Si ganan Bueno, ya está Ganaron Pero si no, mufaron Me gusta Si pierden, mufaron Así que está bien Bueno, vamos 100% de concentración Dale Bueno, 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 bueno Bueno, para, para, para Aleman ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? Sí, Messi Me come Me come No me comió Bien Como una Messi Ah, con la cabeza la vas a sacar, Aleman Con la cabeza la vas a sacar Bien, Messi Dale, Jainz Penal Es penal eso Es penal Tirate, Martín Tirate que era penal Tirate que era penal Porque no se tiró Martín Porque no se tiró Martín Era penal Ay, estamos bien Estamos bien Ahí, Clemente Lindo, Carlitos Ay, Dios ¿Cómo defienden estos alemanes? ¿Cómo defienden estos alemanes? Vení, Martín No te vayas Vení, vení, vení Vení, vení Vení Vení, Martín Vení Vení Golazo de Panermo Vamos Vamos, Martín Titán Genio, animal Ídolo Te como todo Te como todo Todo te como Centrazo de Verón Y el Titán Qué cabezazo Qué cabezazo del Titán Increíble, chicos Mirá qué cabezazo Impresionante 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 para el arma Impresionante Y eso que había un jugador ahí en el palo Qué grande, Titán Vamos, vamos Uff Here we go again It's 1-0 Tomic Puss Lucas Podolsky Bien Bien Carlitos Sí, Carlitos Estaba ahí Estaba ahí No tenía paso al medio Si no se le daba a Martín Falta Falta ladrón Messi Ay Nt, Nt Qué bien Qué bien Messi Los vuelvo locos Los vuelvo locos Los jugadores Martín Mira vos Era antes Nico Era antes ¿Por qué no Lo mandé para adelante Martín Bien Clemente No Le queda el rebote Bien Clemente Bien Dale machi Dale machi Siga, siga, siga Arriba Bien Sacamos Bien Verón Bien Martín Sigue, 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 sigue Sigue Dale Messi Dale Messi Ah Nt Clemente Excelente partido Clemente Ah No puedes hacer Ese paso No puedes hacer Ese paso Por favor No pasa nada Dale, salimos Vamos Más fuerte los pases Más fuerte los pases Bien 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 Finalmente Bueno 36 No Solo 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 Easy Ah Le quedó el rebote Bueno Close 1-1 Vamos Vamos No pasa nada Bien Bien Climente No había salgado de nuevo Pero bueno Se quedó el rebote Vamos Vamos Linda Verón Tanto culo van a tener Y fue todo eso Ay Dios Vamos Vamos Confío Vení Titan Salate más Para dar Salate un poquito más No se cierra Se me fue para atrás Bueno La tiré igual La tuvo Messi Vamos Vamos Bueno Acá donde le pegó Carlitos Sigue, sigue, sigue No, no, sigue nada NT Carlitos NT 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 Ah, y le queda a ellos Tommy Cross Marin No, 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 no NT En inglés Buen intento Me gringo Oh, le dio el rebote ahí Ay, gracias Gracias Bendecidos por el de arriba, bueno ¿Solo tiempo? La última Ay, pero Pase cortito, ¿no? ¿Podemos agarrar pase cortito Un muchacho, no? No, mira Grande chiquito No podemos agarrar pase cortito, bueno, segundo tiempo Va a ser un partido duro Va a ser un partido duro Sí, sí Y Alemania, Alemania, que arranca lo complicado Vamos, vamos Confiamos, confiamos en Argentina Segundo tiempo Hace más, son rapidísimos los alemanes Fue bueno Gol de Carlitos Carlitos viejo, pegado y peludo Vamos Sí, Carlitos Sí, Carlitos Vamos Qué buena bocha de Verón De Verón fue, ¿no? Grande, Verón Lo vi solo ahí a Carlitos Tomá Bombazo de Carlitos Vamos, Tevez Bien bruja, ¿eh? Muchas asistencias Bien, Carlitos Sin pensarlo ahí Bomba, vamos Uf Esperado y peludo Alguien que le salga, por favor De Martín Arriba Bienvenido Dejer Vaquero Bien, bien Gracias, Ian Por el autofos La cara de Luca Romero Para PES 21 Ya sube en tutorial de Faze Está en el canal De cómo pegar Faze Ahí, ahí lo tenés Bien bruja Martín No, que voy a patear Pero con Verón puede ser No, me quedo lejos Ah, me quedo lejos Pararle con Verón Uy, ahora hay que volver Hijo de mil Cómo me timeó, no Bien Bien, bien, Heinze Nada, nada, nada Si esa me la hace en el show A mí también No fue nada, no fue nada Bien, Messi Ay, quería enganchar Pero estaba muy solo Vamos Lom Grande pulga Era para Messi Falta un poquito más Y falta un poquito más de fuerza Ay, casi se lo come Martín Bien bruja Carlitos No, era arco, era arco Nico, era arco Nico Pero bueno Le queda para suerda a Carlitos No iba a ser lo mejor igual Es que digo Si sale bien el paso al medio Era medio gol No pasa nada No pasa nada Dale Carlitos Vamos Vamos Maxi Sí, Maxi Otro goleador más Ahora sí Vamos, carajo Hola, Ian Cuarto de final del Mundial contra Alemania 3 a 1 Grande Carlitos Qué jugada por izquierda Y buen centro para Maxi Ay, pasó ahí pidiendo permiso Uff 66 Bien, 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 bien Falta Epa, tarjeta eso No me lo rompan a Martín, por favor Amarilla No, lo voy a advertir Pero pega de atrás Pega de atrás No, acá Cómo estamos Y estamos ahí Yo creo que podría entrar un Nico Burdizzo Más defensivo que Clemente Me gusta Y Messi Y Messi Es Messi No puedo sacar todavía Vamos a esperar Vamos a hacer el primer cambio Bienvenido, Gusti Hola, Charly Busco a Martín Ay, si la frenaba el Titán Bien, chiquito Era buena esta Alemania Bien, chiquito Bien Maxi Maxi Rodríguez Uy, la hizo No ¿Por qué la hizo tan adelante el pase? Qué lástima Está bien Jainz, eh Carlito Ah, outside, ¿no? Sí Un poquito, outside Bueno Creo que a Messi Lo vamos a cambiar Lo quiero cuidar a Messi Lo podemos meter de este lado Al Fideo Y va a entrar el Chino Garce Ya sé que me putean Por meterle al Chino Pero va a entrar al Chino Cuatro defensores abajo A pegar patada Cuadrado y pegar patada Ya está Se terminó el show bonito Bueno, 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 bueno Cuadrado, bien Salimos Uh, la contra Vamos a Argentina Dale, Carlito Llega, llega, llega Bien, Carlito Vaya, Carlitos Martín, Martín, Martín Martín, fuisteos Martín, Martín, Martín Martín, fuisteos Vamos Estamos en semi Vamos 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 En un universo paralelo Alemania Se comió cuatro contra Argentina Y Martín Lle hizo un gol de tres de dos Al arquero alemán Bueno Diez minutos quedan, chicos Ahora está jugado Alemania en ataque Bien Perfecto Arriba Bien, Martín Bien, Martín Excelente Siga metiendo Siga metiendo Lindo Argentina Opa No, ya era mucho Ya era mucho Picarla con Martín Atrevidísimo Atrevidísimo Palermo Ya era mucho Vos sabés que Si no hacía el último Para la izquierda Me parece Me quedaba mejor Posicionado Quedaba mejor Posicionado Creo que el último Que movía a la izquierda Quedó mal parado Los desparrama Grande Martín Grande Martín No Si, si, si Está agrandado Palermo Agrandado Palermo Le canta Oh, te comiste Cuatro Alemán Come gato Oh, te comiste Cuatro Oh Te comiste Cuatro Alemán Come gato Miroslav Grande Marcherano Mira Martín Mira Martín Mira Martín Como está Mira Martín Como está Ay, qué lástima Martín Se la pisa Martín Está agrandado Martín Se termina Se termina Chicos Argentina En semi Grande Garce Está el chino Está el chino Sacando de arriba Acá no pasan Los alemanes Dice el chino Acá no pasan Los alemanes Vamos chicos Estamos en semi Bueno Partido parejo 10 remates Y 14 para nosotros Vamos GG Bueno Vamos a dar los puntos Elegir resultado Argentina Perfecto Bueno Guardamos 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 ¿Quién se vendrá? Es la pregunta Uff Bienvenido Munster Uy Argentina Italia Ay Igual durísimo Y del otro lado Brasil Francia Uff Quedan 4 selecciones Picantes 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 Bueno Y ahora chicos Predicción Con Francia Brasil Predicción Con Francia Brasil Para Voy a minimizar Acá Ahí está ¿Quién pasa A la final? Francia O Brasil Va a estar duro Pero bueno Pueden votar Datos Datos Francia viene de ganar 2 a 0 a Serbia Y Brasil le viene de meter 3 a 2 a Holanda Brasil que viene Picante Viene picante Pero bueno Pueden votar Pueden votar Bueno chicos Vamos a la semi ¿Y en qué estadio Jugamos? ¿En qué estadio Jugamos? ¿De este lado Que se jugó? ¿Alemania Contra quién Jugaron acá? Alemania Alemania España ¿No fue de este lado? ¿En semi? ¿En semi? No sé quién No sé quién fue De este lado El semi No Uruguay Estaba del otro lado ¿No? O sea Uruguay Jugó con Holanda Y Alemania España ¿No? ¿Cómo? Para votar Y tenés que elegir Una de las opciones Y apostar puntos Que vos quieras Está bien España Alemania Perfecto Entonces vamos a buscar Estadio ¿En qué estadio Se jugó? Semifinal de la Copa Mundial Alemania España ¿Dónde se jugó Chicos? ¿En qué estadio Se jugó? ¿Moses? Ok Fede ¿Moses? A ver Si lo encuentro Soccer City Royal Bafon Peter Mocaba Nelson Mandela ¿Moses? Acá ¿Moses? Mavida Stadium Durban Perfecto Perfecto Bueno Vamos al partido Uff A ver qué se nos viene Del otro lado Y al resto Y al resto Los dejo igual Milito 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 por el titán Ivo Bienvenido No Son dos minutos Solamente la predicción Ya está Bueno Bueno Creo que ahí está Bastante bien El cumpi de pista Pero a Carletta No lo saco Y a Messi Tampoco Así que Vamos con esto El cumpo Era bueno Era bueno Era bueno En cambio No Lo que pasa Que está Palermo Milito Como que manejamos Esos dos nueves Ahí arriba Bueno Confiamos en Diego Mundial 2018 Estaría bueno No sé si está el mod Pero estaría bueno Y Uh El Mundial 2026 Primero el 2022 ¿No? El 2026 va a estar bueno Bueno Se viene chicos Semifinales del Mundial Argentina Italia Ya se escuchan Los oídos de los italianos Sí, sí, sí José Nonsara Suerte Gracias Norus La vamos a necesitar Fermilchi Gracias por el follow Bueno Let's go Vamos Full concentrado Chicos Copa América Es buena también Ahora que se viene La Argentina Colombia 2021 Bueno, bueno Bien ¿Cómo? Ah Cobró mano En serio Dejate Joder ¿De cuándo Cobras mano Ladrón Dejate de joder Tarjeta Tarjeta Sí, 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 sí Ay, que no me lo haya roto A Carlitos Por favor No la patada Que le metió Bien Bien Está bien Carlitos Hueso creo Qué bien Marcó Estaba viendo A quién le daba El pase Y me la extirpó Bien Machirano Grande jefecito Ah Encontramos la pelota Todavía Bien Ahí va Es por ahí Buenas Javier Me gustó Sí, Milito Messi Ay Ay, para el medio Nunca Por favor Bueno, si es para Nosotros Mejor Falta Bien Diego Ay, bien Diego Bien Diego Le quedó para la de palo Para el medio Nunca Bueno Clemente Sí, Messi Ay, no Ahí es centro Tengo que tirar No pase Siempre intento tirar Nada Siga, siga, siga Bien Machirano Machirano está terrible Linda Eso Devuelva, devuelva, devuelva Nada de Nada de regalando Patada por patada Ellos reparten Nosotros también No Ahí no Bien Ahí le hará Es por ahí Sí, Carlitos Buenas, Carlitos Ay Bueno, bueno Marca bien Marca bien Italia Marca bien Italia Si la ganamos acá Puede ser No, no la ganamos nada Tranquilo Que no patee Que no patee Bien Salimos Ahora la contra Vamos Dale, Maxi Pero Están Terribles los italianos Bien Bien La zona que le tocó a Argentina En la Copa ¿Cómo la zona que le tocó a Argentina? En la Copa Argentina ¿Qué sacó el arquero? ¿Qué sacó el arquero? ¿Qué sacó Buffon? Nah, impresionante Bueno Bueno Messi Ay, Buffon está teniendo El culito del siglo Sí, Clemente Métete Jefecito 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 A todos Jefecito Ay Que partido Trabado Que partido Chivo Gracias a Warding Por el follow Bien Está llorando Messi A defender Vamos por el otro lado Dale Pastore Vamos por acá Qué bueno Carlitos Tranquilo Ahí está Pastore Estamos tirando Tomasitas Estamos llegando bien Pero Todos tiritos Opa Opa Casi Casi Bien Bien disipada Dale Messi Epa No Pero Cobra una Falta Despegan a Messi Ahí No cobra Nada Una más Déjame No Sergi Bien 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 No Marca bien Italia Marca bien Muy duro Primer tiempo Bueno 0-0 Confiamos igual Vamos 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 Pero en cualquier momento Va a entrar Verón Verón Termina siendo clave En el medio Alta peluca Camara Messi Bien Ay Que poquito Siempre 5 para el peso Ahí está Ah Estamos mal con los pases Hoy En este partido Muy chiquito Muy chiquito Vamos Dale pastores Está bien Vamos Nico Más lúcido Más lúcido Con los pases Javier Mascherano Vamos Vamos Lúcido Con los pases Pero Era para el otro Para el militar Dale Maxi Bien Messi Por arriba Marquiseo Montalivo 63 No Mira vos Que jajete Le quedó El rebote Mala salida El pase Amelito Amelito Bueno Se va a venir El titán Lo necesitamos Ay Ay Qué poquito Una que me quede Una 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 Nuestra Nuestra Sí Nuestra Vamos Titán No 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 Impresionante El italiano Marcando No No te perdónenme Una No A ver Para Clemente está jugando Por derecho Vamos a meter a Burdizzo Y Vamos a poner a Verón Que fueron claves Vamos Sí Sacamos a Pastore Vamos Vamos Bruja Vamos para la chica Vamos Opa Falta poquito Ya confío En que una No va a quedar Clarita No 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 me la conté Offside Martín No la puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Qué mala leche Con la Concha De la Lora Vamos 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 Messi Qué bocha de Macherano Vamos Vamos Hay que confiar Hay que confiar Hasta el final Qué bocha de Macherano La robó Qué pase Qué pase Qué pase 85 Vamos Vamos Bien Martín Mira Messi Habilitado Sí No llega nadie Corner Corner No había nadie No había nadie No quería tirar el centro Vení Martín Por favor Vení Martín Por favor No No te vayas Martín No te vayas Vení Vení Acercate Acercate No Estuvo Martín La puta madre La puta madre La tuvo Martín La puta madre Alargue 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 Creo que me cae un cambio ¿No? Pero pasa que no sé Quién No No Yo hice los tres No dije nada Bueno 30 minutos Para seguir sufriendo Uy Dejó pasar No tenía forma De salir ahí Bien ¿Por qué no Messi? Ay Me come Me come Me come No Me comía Me comía Si no enganchaba Me comía Bueno Maxi No Si pasaba Bien Bien De mis chiles Dale Carlitos Dale Carlitos No 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 Ahí no era el pase Bien Bien Walter No Pero hacer el pase Lateral ¿Por qué Se la tira al central? Bueno Menos mal Ay ¿Por qué Se la tira al central? Vamos chico Bueno no va a quedar Confiamos Confiamos Ay Qué poquito Para Martín No Bien Dejame una más No Todo el tiempo Uy Dios 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 Vamos 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 Confío 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 Sabía que me comía Atrás Bien Machi el gol de la vida de carlitos en el gol de la vida de carlitos carlito no pasa nada no pasa nada no no puede ser no puede ser no 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 qué mala suerte no qué mala suerte chicos no era gol eso no 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 la mala suerte la mala suerte todo bien hicimos todo bien hicimos todo lo bien hicimos en esa jugada no lo puedo creer ya no no me puede una más Una más Como marcar la vitallana Bienvenido DJ Tester Y bueno, penales No ligamos en este partido chicos No ligamos, no ligamos Bueno Que sea lo que Dios quiera Va a patear Messi, Carlitos Verón, Maxi Un palermo último Y bueno chicos Que sea lo que Dios quiera Yo con Messi voy a patear abajo al medio No voy a andar complicando mucho Vamos, vamos, vamos Ay, cabrón Buen amigo a atajar No me tiró uno a este lado La puta madre Es mucha la presión Es mucha la presión Con Martín a un palo no le puedo dar Con Martín a un palo no le puedo dar Yo creo que es abajo Es abajo, me la juego chicos Vamos Argentina a la final Martín fuiste vos Martín fuiste vos Vamos Vamos Así Lo muevo así Argentina Vamos Vamos Los penales más chotos de mi vida No pegué un palo Erraron dos bellos No, no, no Los penales más chotos Pero no me importa Estamos en la final Estamos en la final Estamos en la final Ya está 100% efectivo Uy, se imaginan Argentina-Brasil Bueno, pará ¿Cuál fue la encuesta? Ya me olvidé Ah, ¿quién ganaba del otro lado? A ver ¿Habrá sido Brasil? Francia-Brasil A ver Pará, vamos al schedule Y ya está Pasó Brasil, chicos No No, no, no No, la final que se viene La final que se viene Mirá, ganó Este Los que más votaron fueron a Brasil Bueno, la última predicción Chicos, se ve la final Aprovecho para ir al baño Me estoy mirando Ya vengo, eh Vayan votando mientras Vayan donde se puede ¿Qué más? Vayan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta, me gusta. Los que moofan está 100% bien. Bueno, guardo por si las dudas, pero ya tengo el autosave. Bueno, y se viene la final, chicos. Argentino-Brasil en 2010. ¿Dónde se jugó la final? ¿En qué estadio se jugó la final, chicos, del Mundial? ¿Soccer City? ¿En qué team? Acá. Perfecto. Bueno, vamos. Tengo muchos cansados, pero no sé. Pasa que lo pongo a Volati y Maxi en el segundo tiempo. Podría ser. Y vamos a poner a Burdizzo para este partido. Oh, está medio cansado. Molajo a Clemente. No, no. Creo que un Volati más Cherano-Verón. Ahí medio defensivo el medio de campo. Y en el segundo tiempo que entre Maxi. Creo que vamos por ahí, ¿eh? Bueno, de otro lado. César, Juan, Lucio, Dani Alves, Bastos. Silva, Cleverson, Elano, Rubiño, Kaká y Nilmar. Bueno. Anduja en el arco. A ver cómo fueron las apuestas. ¿En qué porcentaje? Uh, 94% Argentina, 6% Brasil. Bueno. Vamos, chicos. Final match. Final match. Vamos, ¿eh? Estamos en el Soccer City. Schoenberg. Final, final, final match. Menos mal que no llevar. Vamos, Argentina. Vamos. 10 grados, sí. Está fresco. Acá debe ser unos 15 o 14, pero... Tengo la ventana abierta. Hacé cuenta que tengo el aire acá. Con la ventana abierta. Tengo el aire acondicionado. Bueno. Vamos, chicos. Carlitos. ¿De dónde soy? De unos kilómetros de Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires. Bien. Lindo tubo. Carlitos. Opa. Bueno, la falda. No la cobre, total. Ay. Bien, 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 bien. Te molestaron a Verón. O la barría. Ah, bueno. No está tan lejos. Opa. Carlitos. Melito. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, me metió la pata delante. Qué mala suerte. Nada, justo. Me metió la pata. Ahora bueno está. Nada, nada, nada. Se ha quedado. ¿Estás cerca de Carlos Casares? Carlos Casares. No, creo que no. Carlos Casares está lejísimo. Opa, si ganamos. Dale, dale, dale. Bien. No le digo. Bueno. Cleverson, aguantá. Cleverson. Ay, gringo. Lo saqué demasiado. Bien, Marco. Vamos para nada. Emberazo acá, Bolusito. Acá está fresco, eh. Unos 14 grados, más o menos. Está lindo. Agradable. No me pasó nadie, eh. Sí, Messi. Opa, acá. Diego, querido. Diego, querido. Diego, querido. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Se le apelotonó el remate. No, Diego, querido. Le carregue, chicos. Nada de barra. Nada, 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 nada. Miren la repe. Nada de barra. Pero nada, eh. Carlitos. Dale vos, Carlitos. ¿Qué hizo el arquero? Gol de carna y tato en la final. Vamos. Vamos. Se tiró al revés el arquero. Vamos. Gol. Gol, carajo. Vamos. Me tapó el otro palo el arquero. ¿Qué hizo? Me tapó el otro palo. Mirá, mirá, mirá. No. El arquero en un cumple. El arquero en un cumple. Me tapó el otro palo. Ah, no, 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 no. Paso de la bruja a la bruja. Asistidor total. No. Me lo regaló. Pará, ¿será algún argentino disfrazado el arquero de Brasil? Bienvenido, Jota. No, 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 no. Un regalito fue eso, eh. Un regalito de Brasil y los regalitos hay que aprovecharlo. No hay que decir nada. No hay que decir nada. Cuando nos regalen algo. Uh, ha molestado Melito. Bueno, no pasa nada bien, Diego. Hay que pegar, hay que pegar. Dale Clemente. Aguántalo, Clemente, aguántalo. Bien. Arriba. Sácala. Bien. Y si peleas Carlitos, ¿por qué no? Ay, no jugaste al medio, cagón. Aguántalo, gringo, aguántalo. Bien. Bien. Ah, sácala. Bien. Dale gol a ti. Piede Messi ayudando. Piede Messi ayudando. Seguimos. No hace un pase ni uno ni el otro. Al medio queda la pelota. Nada. Arco. Sí, sí, sí. Si fuera de tener un equipo de fútbol. Uh, difícil. Pero alguno que no sea tan importante porque... Imposible. Alguno tranqui. Tipo de defensa. Pero no sabría qué equipo. Buena bruja. Sigamos tocando. Hay que buscar el espacio. Me parece que le pegó de afuera acá con Mascherano. Messi. Pasó Clemente. Sí, Clemente. Seguimos. Pasás Messi. Bien. Dale vos. Buena Messi. Me tengo que acomodar uno más. Uno más me tengo que acomodar con Messi. Si no, no le pega bien. Tenete, tenete. Me tengo que cerrar uno más. Pasa que a veces algunos jugadores le pegan bien así. Como en lateral, digamos. Upa. Buena Diego. Jogan Sebastián. No. No podemos errar esos goles. Jogan Sebastián. Joganqueletazo. Ah. Esas tienen que entrar. Diego Melito. Dale Clemente. Entra Messi, entra Messi. Está buena. Bueno. Ay, la quisiera buscar. No llegó. Bien. Vamos a dar la vuelta. Tranquilo. 40 minutos. A buscar otra más. Bien volatí. Estamos mal con los pases, eh. Ya de la semi. Bien volatí. Bien. Dejamos una más. Bien, Verón. Es por ahí. Si te metes Carlitos. Ay, no se ha metido nunca Carlitos. Verón. Ay, si entraba, jefecito. Por ahí queda la pelota bollando ahí. Hay que darle. Bueno, segundo tiempo creo, sí. Ah. A los Pumas de México. Olimpo. Ah, no es mala. Olimpo. Bueno, el Olimpo no es mala. Bueno, segundo tiempo. Vamos volatí. Bien. Seguimos. Vamos a la vuelta. Qué buena, Carlitos. Ay, le quedó re lejos a Milito. Pero igual el cabello se la banco. Sí, Messi. Sí, Messi. Messi. Golazo. Golazo de Messi. En la final. Sin pulga, sin pulga. Fuiste vos. Fuiste vos, pulga. Messi, 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 Messi. Genio, genio, genio. Fútbol, fútbol, fútbol. Golazo, golazo, golazo de Messi. En el ángulo, chicos. La clavó al ángulo. Grande pulga. Media vuelta y gol. Terrible. Terrible. Allá arriba. Allá arriba. Bien, Messi. Pase de Volati. Y sonó, sonó a caño. Pegó en el caño atrás, creo. A ver. No, terrible. Terrible. Le quedó de Rosol Travesaño. Impresionante. Vamos, vamos. 50 minutos. Falta, falta, chicos. Concentrados, concentrados. Bien, Milito. Lo robás. Maché. Jefecito. Sí, jefecito. Dale, Messi, te vas. Te vas, te vas, Messi, te vas. Toda tuya, Messi. Ahora te frenás. Qué buena, Messi. Qué buena, Messi. No, ¿por qué Diego se va siempre? Se asoma y después se va para atrás, Diego. Yo siempre busco el paso del primer paro. Dale, Maché. Verón. Pasa, Diego. Bien, 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 bien. Lateral. Y si le pega a Carlitos acá, no. No me queda nunca. Verón. Machéano. Vamos. Uy, qué pasó ahí. Una indecisión terrible. Bien. Una indecisión que no la agarraba nadie. Bien. No, no fue nada, ladrón. Otra vez falta. ¿Qué está curando? Ah, él está inclinando la gancha. Está inclinando la gancha de una manera que no es normal. Vamos a la contra. Pasame a Messi por el medio. Diego. Volazo, volazo de Diego. Vamos. Argentina. Un pasito de ser campeón. Argentina. Un pasito de ser campeón. Sí, Milito. Sí, Diego. Sí, Diego. Vamos. A un pasito, chicos. Grande Diego. Grande Dieguito. Vamos, 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 chicos. A un pasito, a un pasito. Vamos, vamos. Qué grande, Diego. Espectacular de la mague. Y me salió muy rápido. Y Chile, César. Y era cuestión de... Toc. Grande Diego. 3 a 0. Vamos, vamos. 60 minutos. A seguir atacando, eh. A seguir atacando. Dale, Kaka. Nada, 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 nada. A ver, estamos para hacer un cambio o no? Nada, de momento no. Vamos a aguantar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y ojo que Brasil, si empieza a dejar huecos atrás, que se la juega en ataque, se le va a complicar, eh. Javier Mascherano, que bien Mascherano, que bien Mascherano. Ay, el arquero, el arquero se adelanta mucho. Diego Milito. Penal. Era penal, eso. Era penal, ladrón. Era penal, ladrón. A ver quién aparece. Está Volati, está Diego. Y bueno, se la tiró a Diego. Ah, NT. Clemente. Mirá Clemente. Pero que destiquido Clemente. ¡Carlitos! Bien, Carlitos, bien, bien. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a sacar a Verón. Buen partido, Verón. Metemos a Pastore y vamos a meter a Maxi también. De momento son dos cambios. Y creo que puede entrar. Tienen que entrar para el armo. Tienen que entrar para el armo este partido. Se va a la autor del colazo. Se va a Milito. Entra Martín. Yo quiero que esté Martín. El amague es cuadrado y con la X. El amague es básico. Después hay otros amagues, pero son más complicados. Bien, Pastore. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Linda. Linda. Ah, NT. Nada. Salimos. Grande Clemente. Sigue Clemente. Bien Clemente. Vaya Maxi, que recién entró. Fresquito. Fresquito Maxi, te vas. Te vas Maxi, te vas, te vas, te vas. Te corren de atrás, pero seguís. Bien para Messi. Espectacular. Buena Messi. Buen armo. Ay, Martín, Martín. No, quería el de Martín. Quería el de Martín. No le quedó nunca a Martín. No le quedó nunca a Martín. Y así le sigue que se siente. Ya no tengo nunca más. Juro que pasé los años. Linda. Dale que va, dale que va. Marquemos. Listo, listo. Arco. No, corner, corner, corner. Le doy una más. No pasa nada, no pasa nada. Festejen, gente. Festejen. Abrazate, abrazate. Bueno, para, paremos con los festejos un poquito. Quedan nueve. Paremos con los festejos. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, chicos. Estamos bien. Estamos bien. Falta poquito. Linda, Messi. Linda, Messi. Siga, Puglia. Siga, Puglia. Dale. ¿Dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? Lo quiero Martín. No aparece nunca Martín. No aparece nunca Martín. Qué buena Messi. Se la lleva Messi. Se la lleva Messi. Y sigue Messi. Está loco, Messi. Está loco. Párenlo, por favor, a Messi. Ahí está. Gol. Argentina, campeón. Argentina, campeón. Festejá. Abrazate. Grítalo. Te comiste. Cuatro. Brasilero. Come gato. Palo, palo. Travesario. Vale, en contra. Dale, campeón. Dale, campeón. ¿Quién lo hizo? Fue remate de Pastore, creo. Después se metió. Fue. Sí, de Pastore. Travesario, palo, palo. Digo, travesario, línea. Travesario. Y la empujó ahí. Vamos, chicos. Argentina va a ser campeón. Pará. ¿Quién levanta el trofeo, chicos? ¿Quién levanta el trofeo? Uh, el tema es que tiene que salir la pelota para cambiar de capitán. Está más Chelano, pero ¿quién quiere que lo levante? ¿Messi? Messi, 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 Garcet, Messi, Messi. Bueno. Garcet. ¿Por qué Garcet? Capitán. Clemente. Ahí va. Hay que hacer una falta. O tirala afuera, listo. Que cambien el capitán. Ahí está, ahí está. Ahora está Messi de capitán. Pará, que Messi puede terminar como máximo goleador, me parece. No estoy seguro. Habría que fijarse. Dale, campeón. Uh, sí, Maxi. Vaya, Maxi. Vaya, Maxi Rodríguez. Vaya, Maxi Rodríguez. Vení, Martín. Martín, ya ni corre. Dice, Martín, nada, esto, muerto. ¿Para qué le voy a hacer un cocho? Nada, dice, Martín. ¿Para qué es? Si está muerto ya. ¿Para qué? Si está el muerto. Y dale, Martín. Y dale, Martín. Ay, quería enganchar con Martín. Se termina el partido, chicos. Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Se abrazan en la tribuna. Gritan todos. La tiene Martín. Martín quiere uno más. Quiere uno más, Martín. Quiere uno para su cuenta, Martín. No se va a dar el de Martín. Argentina, campeón, chicos. Terminado. Ladrón. Ya está. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué querés que haga un gol más Brasil? Dale. Ata se le falta. Pegue Clemente. Pegue Clemente. Uh, lo echaron a Clemente. Lo echaron a Clemente. No. Se queda sin festejo Clemente. Se queda sin festejo Clemente. Ya está. Lo mandaron a las duchas Clemente. Lo mandaron a las duchas. Y Argentina, campeón. Dale, campeón. Hay que poner cantito. Para, para. Hay que poner cantito. Hay que poner cantito. No. La Liga, campeón. Na Liga, campeón. Messi hizo la de Canigia gracias por el follow crack Axel, bienvenido que lindo, si hubiera sido así bienvenido Julián si Messi dale Messi la liga campeón la liga campeón la liga campeón que lindo mirá, ahí la lleva Walter Samuel Carlito con la bandera, impresionante dale que sigue dale que sigue bueno, ahora si chicos impresionante la Argentina vamos a ver quien fue el máximo goleador lo quiero saber ahora creo que fue, si no fue Messi pega en el palo si no fue Messi pega en el palo chicos bueno, dos mundiales seguidos pará, y contra Italia si, Kofi gracias por esos 10 vitazos Kofi querido genio crack ídolo no, no, no PSS no, pará, pará que queremos ver el máximo goleador uh, pará quien quedó tercero ah, le tengo que dar la predicción chicos la predicción si, si, si Argentina perfecto ahí estamos eh, quien quedó tercero 4-3 Francia Italia uff, picado full picado full picado y eh, máximo goleador a ver 7 goles de Messi 5 Carlitos no, no, no pero igual altos goleadores metimos 7 Messi 5 Carlitos 4 Milito 3 Maxi y 3 Palermo o sea terrible para y asistidor decime que no, Verón 5 así así Verón 3 de Carlitos y 2 de Messi nada, terrible Verón terrible apostés 500 gané 533 y pero si votaron votaron todo que ganaba Argentina era obvio era obvio era obvio era obvio impresionante bueno chicos eh el próximo mundial posiblemente sea el otro finde la pregunta va a ser qué mundial quieren que haga o sea voy para atrás vamos con el 2006 en vez de ir para adelante voy para atrás para atrás Gracias.